¡Suscríbete! 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 Kasprilla que juega en México en el Santos sale con el 7, Freddy Rincón con el 19, fue el mejor jugador frente a Nigeria Se le ve más asentado, más talentoso allí en la mitad de la cancha Y Níber Arboleda con el número 9 que es de los hombres nuevos que está poniendo Hernán Darío Gómez en circulación con este equipo colombiano También es un 4-4-2 que presenta en el papel el equipo de Colombia Mucho respeto por lo que se ve, se tiene Miguel Mejía Barón y el técnico del equipo de Colombia. Y así lo han comentado, incluso allá en Colombia, en Sudamérica, en varias partes de Sudamérica han comentado eso. Y en relación con el partido que jugó Colombia frente a Nigeria, estábamos observando que hay bastantes cambios que hace Hernán Darío Gómez. Por ejemplo, no está el portero Calero, tampoco salen los defensas Fernández, Bermúdez, un jugador que se vio bastante bien, Freddy León, por el lado izquierdo, Jaro Lozano, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones, es un joven que suple muy bien a Leonel Álvarez, tampoco está en la alineación. Y Mosquera, otro de los jugadores que no está en la alineación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis movimientos hace Hernán Darío Gómez. Y México solamente dos, en el caso de Suárez, en lugar del campeoncito Hernández, y el caso del ataque, Benjamín Galindo, que es un mediocampista muy fino, con un toque de pelota decepcionada con las dos piernas, es cierto, y veterano, pero estará buscando Miguel Mejía Barón, que haya un mayor manejo de pelota en la media cancha, acumula mucha gente en esa zona, sabiendo que Colombia tiene exactamente eso, manejo de pelota. Estos colombianos empiezan a encontrarse en la cancha, con la pelota, no te la prestan nunca, así que se necesita que el equipo mexicano, y lo decía Miguel Mejía Barón, apliquen el famoso pressing que tanto le funciona a México, para evitar que crezca el rival, que tomen la pelota, que no haya comodidad, y se vaya ganando el partido. Yo no sé en qué medida pueda el equipo mexicano mejorar en este partido. Lo tiene que hacer, pero tampoco espero un superpartido todavía de México, porque hay que ser realistas, en el proceso clásico de una selección, la que sea, que es el caso de Colombia también, ya lo dijeron ellos mismos, está esto como preparación, y la Copa América, es cierto, muy pegada, ya buscando en esa competencia un nivel un poquito más importante. Sin embargo, fíjate que aunque son pocos los cambios que hace Miguel Mejía Barón, son cambios importantísimos. Claudio Suárez, quizá es el jugador más cerebral ahí en la saga central que pueda tener el equipo mexicano, lo ha demostrado en otros partidos, lo ha demostrado en su equipo universitario, es un hombre en el cual se le tiene mucha confianza, es el que ordena la defensa, es el que da la orden de salida para hacer ese pressing, para achicar la cancha. Y luego en la línea media, a Benjamín Galindo, que era el hombre que estaba haciendo falta para surtir de balones a los hombres que estaban hacia el frente, que el domingo no tuvieron balón. Yo creo que se presta el partido para que Galindo... Vamos a seguir detenidamente el trabajo de Galindo, porque puede ser importante. Aquí está la falla, el resbalón de vidrio, la llegada tardía, pidiendo un fuera de lugar de Ramón Ramírez, y llega el equipo de Estados Unidos, y en menos de cinco minutos, tres minutos, anotaba el primero. Así que, con este gol tempranero, el equipo mexicano se desacomodó por completo, y si agrega usted fallas, como las que vamos a ver, de parte del cuadro tricolor, todo se fue acumulando, ¿no? Fue como una inmensa bola de nieve, que se iba haciendo más grande y más grande, y se perdió el control por completo. Y una de Zague, esta fue... era como venía. El portero estaba muy lejos de la portería. Zague la para, se acomoda, se toma un café, tira gol, y ya había tres en la portería. Y luego, este disparo de zurda, sin poderse acomodar, Luis García, para que aprovechara ahí el arquero Keller, que es el hombre que hacía su debut en la selección nacional. Luego, esta falla defensiva, que es aprovechada muy bien por Dulé, y al minuto 25, para poner la segunda anotación. Bueno, observen ustedes cómo estaban saliendo los jugadores mexicanos, tratando de dejar en fuera de lugar a Burners, sin embargo, llegó de esta manera Dulé para conseguir esa anotación. Y faltaba todavía la entrada que hace Rodríguez, un túnel, alcanza a pasar la pelota, tuvo suerte ahí el jugador de Estados Unidos, pero pasó la pelota, tuvo intención del túnel, lo hace, viene el disparo con potencia, ahí rebota la pelota y le cae a él, un disparo que ya no esperaba Campos, que entra no con mucha seguridad, o sea, una sucesión de errores que se fueron acumulando, y en ese momento 3-0, imagínense, que primer tiempo 3-0, era para auténticamente Ripley. Y esta jugada que tenía Ságuez, se barre, no puede conectar bien el balón en ese tiro de esquina, y se fue otra gran oportunidad. Así trataba el equipo mexicano de sorprender a los jugadores de Estados Unidos, a base de balones al corazón del área, que no le funcionaban realmente, y sobre todo teniendo un portero tan seguro como este Keller, que hizo cosas muy buenas, y luego vendría este cabezazo que parecía se convertir en otro gol, por la facilidad que tuvo el rematador. Y de alguna manera se combinó que los integrantes del equipo de Estados Unidos van mostrando cada vez mayores condiciones para, por ejemplo, resolver frente a la portería, porque prácticamente las que tuvieron como esta, esta por ejemplo no era tan sencilla, porque Campos salía para chicar, y sacó una clase de bombazo colocada a la pelota, así que era el cuarto gol. Y en ese momento ya lo que esperábamos muchos era que acabara el partido, porque no se veía por dónde el equipo mexicano, que mostró es cierto entusiasmo, una frase muy hecha pero que se puede aplicar, el equipo mexicano nunca bajó la cabeza, pero pues a esas alturas del partido ya era poco lo que se podía rescatar. ¿Por qué causó tanto molestar esta derrota? Habrá sido porque fue Estados Unidos, porque no es una gran potencia futbolística, porque no existe una liga profesional, y todo eso lo piensa usted que nos ve en esta transmisión, y por eso tal vez tanto la derrota. Puede ser, por eso, pero también hay un buen porcentaje, si tomamos en cuenta que el equipo mexicano nos está acostumbrando a buenas actuaciones, a un carácter muy especial cuando las cosas no están saliendo bien, y en este caso es cierto, el gol fue muy tempranero al minuto 3, y no se pudo nunca levantar el equipo mexicano, nunca pudo mostrar esa actitud positiva de otros partidos, nunca pudo mostrar ese carácter que levanta al equipo. A mí particularmente me dio la impresión que pensaron que en cualquier minuto podían conseguir la anotación, y hubo minutos en que comenzó a jugar bien México, pero luego se derrumbaba, y se le fueron viniendo los goles encima, y se le vino el mundo encima con ese marcador, como tú dices, de pesadilla. Y por todo lo que hemos platicado, al tiempo de que empieza ya a aparecer allá en Washington este partido, se repite el escenario, el equipo mexicano y la escuadra de Estados Unidos para los signos nacionales, pues caramba, esperamos, repetimos una mejoría en el equipo mexicano, pero hay cosas que van a tardar un poco, por ejemplo, rápido, el que Ramón Ramírez y Rodríguez se adapten otra vez a su condición de laterales, cuando trabajaron todo un torneo con mediocampistas, eso no se consigue rápidamente, va a llevar un poquito de tiempo, veremos si el tipo de marcación que ejerza... ...un jugador que hizo un gran partido, aquí están ya los colombianos listos para escuchar los signos nacionales. Otra vez juntos, Leo Álvarez y Valderrama, me parece que son compadres, le melena y se van, la bandera del equipo mexicano, y vamos a escuchar. Un problema ahí con el audio, la señal de origen, una entrada no llega a ser un lleno, tampoco es mala la entrada, ahí tiene usted la imagen de este hermoso escenario en Estados Unidos, es una entrada aceptable, Teodoro Cano. Sí, sí se ve buena entrada, todavía hay tiempo para que lleguen más aficionados, claro, no va a llegar a la mitad del estadio como se pudiera pensar, y el equipo mexicano que ha jugado ya en cuatro oportunidades, en el estadio de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, tiene un empate a un gol en 1993 frente a Estados Unidos, una derrota en 1994 en la Copa del Mundo frente a la selección de Noruega, un empate a uno con Italia en 1994 también en la Copa del Mundo, y esa goleada de 95 de 4-0 sobre México frente a Estados Unidos, es decir, en cuatro partidos ahí en este estadio no ha podido ganar todavía en México. Sí, la entrada no puede ser como se da en la frontera, no es lo mismo Washington que estar ahí cerquita en Los Ángeles, o en San Diego, o en algún lugar que se encarga ahí por Dallas, así que la situación es distinta, y la gente va a apoyar no solamente a México, sino a Colombia, yo recordaba que el equipo de Colombia, por ejemplo, en la Copa América, el equipo de Colombia tuvo una actuación muy importante, y se proyectó a eliminatorias, y se colgó con cierta facilidad y sorprendiendo a todo el mundo, Argentina entre ellos, en el Mundial de Estados Unidos 94, sin embargo, en el Mundial de Estados Unidos 94, habrá sido Colombia la gran decepción, y es ese panorama que enfrenta Colombia en este momento con el técnico, está muy comprometido Colombia, a en la Copa América enseñar algo que justifique, o que deje atrás, lo que sucedió en el Mundial de Estados Unidos, empezando ya por... perna incógnita, dos ejes de ataque, Carlos Hermosillo, y Luis García, habrá extremos en México, dos ejes de ataque, habrá llegadas por los lados, como es frecuente, de Aspe, de propio Balindo, de Bernal, de los laterales, en fin, como que se están perdiendo especialidades, que es el caso de los extremos, ahí tiene usted a un especialista, de manejo de pelota, en el aspecto creativo, el señor Valderrama, que pasan los años, y se mantiene ahí con Colombia, con el número 10, no se ha encontrado, alguien, que en Colombia, supla a este jugador, por su talento, ni siquiera corre, y se mueve muchos, corre, y se mueven lo suficiente, lo que pasa con él, Lalo, es que toca el balón rápido, recibe el balón, y lo suelta inmediatamente, y se va a colocar, vuelve a recibir, y lo vuelve a tocar, casi siempre de primera intención, y siempre con gran sentido, que eso es lo que ha destacado, de este hombre, de la gran melena rubia, así que por un lado, Higuita, por el otro, Jorge Campos, por un lado, Valderrama, con el 10, el talento, el toque, por el otro, Galindo, son duelos que se pueden dar, o si no duelos, son situaciones importantes, para sus equipos, México y Colombia, el ambiente es bueno, y Javier Alarcón, lleno de ánimo, para este partido, en esta tarde lluviosa, adelante Javier. Gracias Lalo, pues ya entrando, a la nochecita, en este miércoles, le saludamos con mucho gusto, está a punto de arrancar, el encuentro, la segunda participación, de México, en la Copa de los Estados Unidos, Higuita la toca, y arranca la primera parte, esperando, por supuesto, una franca mejoría, por parte del equipo mexicano, cuando Osorio, mete el primer despeje, y atrás, Manolo Vidrio, y después bajando la pelota, el equipo mexicano, Rodríguez para Marcelino, los del Toluca, se entiende, en servicio largo, donde la buscaba, controlar, Carlos Hermosillo, así que ya lo saben, en la central, juegan ahora, Claudio y Vidrio, en los laterales, Jorge Rodríguez, y Ramón Ramírez, en media cancha, Ambris, Bernal, Galindo, García, y vamos a ver, cómo se ubica, Carlos Hermosillo, que debe estar en punta, y la función de Luis, ahí en la, zona de enlace, entre la media cancha, y la zona de los atacantes, Alexis Mendoza, la deja en cortito, a la posición, del veterinazo, Leonel Álvarez, y está en extensión, a la zona de Diego Osorio, y Rincón, intenta la salida, para los colombianos, Hermosillo, mete taconazo, Osorio otra vez, y Alba despide, tranquilidad, la deja de hecho, en Francisco Casiani, estábamos recordando, ese partido de hace dos años, exactamente, fíjense que de México, están solamente, de aquella alineación, en la Copa América de Ecuador, Jorge Campos, Ramón, Ambris, García, Azpenis García, el pibe Valderrama, ganando, y entregando para Freddy Rincón, y busca desplegar, el juego vertical, de explosión ofensiva, Colombia, Campos, está muy a tiempo, para mandar la pelota, saque de manos, y de Colombia, también cinco, jugaron aquel partido, Mendoza, Osorio, Valderrama, Álvarez, y Rincón, así que, han cambiado, seis jugadores, en su alineación, estos dos técnicos, Miguel Mejía, Barón, el mismo, Hernán Darío Gómez, ya no lo es, vienen los colombianos, bien, Marcelino anticipando, Jorge Rodríguez, se queda con la pelota, y la deja para Galindo, que extiende hacia la derecha, para Marcelino, y la pelota larga, para Jorge Rodríguez, vean como trata, de darle salida, al equipo mexicano, Jorge saca servicio, buscando a Luis García, muy largo el envío, pero todavía el Beto García, hace piernas, no le alcanza, saque de manos, para los colombianos, un equipo que ciertamente, conoce el fracaso, muy de cerca, y que busque en la Copa América, finalmente, darle brillo, a una generación, que se está perdiendo, y que, pues todavía todo el mundo, recuerda, con aquel 5 por 0, a domicilio, frente a Argentina, cuántas expectaciones, se levantaron, en torno a Colombia, y en el Mundial del 94, fracasó rotundamente, y además, con la tragedia, de aquel jugador, que de regreso a su país, fue asesinado, por un autogol, este es Vilmar Cabrera, de los de experiencia, y Valderrama, con el pecho prolongando, recupera a México, en media cancha, buscaba controlar la pelota, Jorge Rodríguez, atrás Claudio, buscando a Jorge Campos, llegó la presión colombiana, rápidamente el control, Miguel Asprilla, el colombiano, que juega con el Santos, llegaba para presionar, a Jorge Campos, este es Nacho Ambriz, pelota atrás, para Claudio, la solidez, que va a adquirir, la saga central de México, debe notarse de inmediato, Jorge Rodríguez, otra vez Nacho Ambriz, y esperan los colombianos, este es Ramón, en su primera aparición, aquí tiene al jugador de Chivas, levantando la vista, y punteando, García Aspen, en el contacto, Hermosillo aparece, buena pared, García Aspen, buscaba, adelantar en la jugada individual, recuperación de los colombianos, Valderrama, la tenía una falta previa, sobre este número nueve, Níber Arboleda, y después el rompimiento, Manuel Vidrio a la marca, el árbitro está diciendo, adelante, la marcación sobre Miguel Asprilla, el árbitro que es Paul Domínguez, de los Estados Unidos, considera limpia la entrada, Marcelino en la distribución, pasa el largo buscando a Luis, Álvarez controla, y la deja ahí, tendidita para Hernán Gaviria, el control de pelota de Asprilla, con Valderrama, que lo encuentra en el apoyo, y aquí está el pibe, campeón con el Atlético Junior, que es el monarca esteño en Colombia, y el pase a la punta, para la colocación, que intenta realizar Osorio, sacó servicio, bien la saga de México, Galindo se apoya, Jorge Rodríguez, por donde, bien el individual, limpiando la zona, y dejando para Marcelino, que prueba largo, Hermosillo pica, pero el cabezazo de Mendoza, es oportuno, y el control de Gaviria, y buscando la aparición, de Freddy Rincón, no alcanza la pelota, saque de manos para México, escuchamos el primer apunte, de Eduardo Trelles, Teodoro Cano, vamos a iniciar con usted, y estábamos observando, Javier, que Hernán Darío Gómez, ha puesto a Osorio, por el lado izquierdo, un lateral, que en el partido anterior, lo vimos por el lado derecho, jugando, muy ofensivo, subiendo con mucha frecuencia, y eso es, con, un objetivo, tratar de evitar, que Jorge Rodríguez, pueda salir, hacia el frente, por ese lado, pues México, empieza a tratar de, meter en la posesión, de la pelota, los colombianos, el servicio no es exacto, para Alberto García, algo que también faltó, en el encuentro, contra Estados Unidos, y que no faltó, en aquella ocasión, errores colectivos, muy evidentes, por parte de los nuestros, que se reflejaron, en el histórico, 4 por 0, Ramón con la pelota, no tiene a nadie, hacia adelante, juega con Manuel Vidrio, ya no está el campeoncito, llegó Claudio, que es el titular, y Jorge Rodríguez, le da, destino de acción, con Marcelino, y este buscaba, Luis García, que está regresando, a media cancha, en la pelota dividida, Esprilla gana, juega con Leonel Álvarez, y este todavía más atrás, para Alexis Mendoza, el cambio por la derecha, y así están, los dos equipos, respetándose, tocando en corto, buscando trabajar, la jugada, pero todavía no hay llegadas, en el encuentro, el pibe, la toca, y después Zambriz, la marcación, sobre el rincón, cometiendo falta, el capitán mexicano, a juicio de Paul Domínguez, que se auxilia, en esta ocasión, por Paul Tamberino, y Steve Olsen, jueces de línea, también, de la Unión Americana, buen movimiento de Osorio, este está entrando, por la izquierda, y sacó el servicio, mejor Marcelino, con un rozón, que le quita potencia, y permite, que llegue Claudio, otra vez Osorio, en la recuperación, un buen servicio atrás, Miguel Asprilla, en el rebote, saca al centro, la pelota, que finalmente, tiene Campos, parece que Jorge Rodríguez, alcanza a cruzar, y esto permite, que llegue Jorge Campos, a la pelota, Garciaspe, falta, llegó Freddy Rincón, este larguirucho jugador, para cometer la falta, partiendo desde atrás, Rincón, busca, la velocidad, está en espacio largo, es sumamente difícil, detenerlo, Ramón Ramírez, largo, ya la banda, buscando a Luis García, en el choque, gana el equipo mexicano, la cobertura, fue de Francisco Casiani, a Isaac de mano, ya vemos la movilidad, que pretende Luis García, yendo a los costados, dejando, en el centro, a Carlos Hermosillo, estamos 0 a 0, Alberto Garciaspe, por donde, bien, Colombia en la ubicación, se acerca, Carlos Hermosillo, Nacho Ambriz, finalmente, buscan al campeón goleador, de la temporada, 94, 95, pero va hacia atrás, recuperación de pelota, de Colombia, jugando con, René Higuit, estamos viendo también, frente a frente, a 12 arqueros, que, pues a nivel mundial, se constituyen como, de lo mejor, para manejar la pelota, buen rompimiento, de los colombianos, vamos a ver a Ramón en la marca, por lo pronto, Asprilla, va al recorte, Miguel se apoya en Valderrama, y buscaba por la punta, Manuel Vidrio, está atento, y mete el despeje, pero hay posición adelantada, de Luis, y de Carlos Hermosillo, según indica el juez de línea, Eduardo Trelles, te escuchamos, empieza con algunas complicaciones, el partido, todo se desarrolla en media cancha, y ya se empieza a notar, lo que intenta Rodríguez, y Ramón Ramírez, van hacia adelante, se queda atrás Andrés Overnal, esa es la idea, y ya verás, que el lateral derecho de Colombia, como no tiene quien marcar, se ve el ataque, una y otra vez, aquí está Luis con la pelota, Marcelino, y después Galindo, que todavía no alcanza, a hacerse presente en la cancha, Claudio hacia la izquierda, para Ramón, trató de rescatar la pelota, está allí, Alberto Garaciaspe lo consigue, después combinaba con Galindo, Luis Garacias se le acerca, por donde dice el Beto, va al centro, y aquí está Jorge Rodríguez, y la metió al espacio, al hueco, al vacío, donde corría Carlos Hermosillo, Francisco Casciani, otra vez en la cobertura, y después la patada, que se quita ahí, de Alberto Garaciaspe, Vilmer Cabrera, este que la vuelve a tener, Luis en la presión, el espeje de Alexis Mendoza, Valderrama, no llega a Esprilla, Claudio a la marca, y tiene que ir con Campos, ya estamos viendo, Teodoro Cano, que pues hay una cuota, muy importante, de marca, de cero libertades, de cero concesiones, en este partido, y eso es lo importante, sobre todo, por el lado del equipo mexicano, el equipo mexicano, está saliendo bien, está presionando, está buscando, anticiparse, sin embargo, ya vimos, como en una ocasión, el tibio Valderrama, estaba buscando, por el lado derecho, la cometida de Asprilla, que tiene velocidad, para desbordar, a la línea mexicana. Aquí están los colombianos, con su salida, Leonel Álvarez, Valderrama, jugando atrás, y en corto, Cabrera se la deja, a los pies, y después buscan al costado, donde marca Alberto García, pero otra vez Valderrama, combinación con Rincón, servicio para Asprilla, el juez de línea, levantó su bandera, y es fuera de juego, pero vieron, toques de primera intención, una bonita triangulación, y a punto de coronar, la jugada, a los colombianos, pero Asprilla, estaba adelantado, Claudio Suárez, platica con Jorge Campos, para ajustar, finalmente, quién va a sobrar, o si se va a ejecutar, la línea, que se haga con sincronía, Eduardo Trelles. Exactamente, eso que mencionas, lo hace mejor Colombia, que México, teniendo como eje, siempre, a Valderrama, que suelta rápido la pelota, encuentra fácil a sus compañeros, y sigue con problemas, México en esa zona. Nuevamente, este es, Arboleda de los jóvenes, se mete en zona de tres, llega Vidrio, sorteó a los dos primeros, retiene la pelota, Ramón, concede saque de mano, ya estaba Ambril, listo para ir al costado, pues triplicar la cobertura, sobre este Níver, Arboleda de los jóvenes, que vienen surgiendo, llegamos ya a los 10 minutos, de la primera parte, mexicanos y colombianos, cero a cero, a mente Rincón, jugando atrás, el disparo a la media vuelta, ya lo vieron a las nubes, allá donde se está, remodelando, el estadio Robert F. Kennedy, en la ciudad de Washington, se de últimamente, por cierto, antes de esta, Copa USA, de conciertos importantes, por eso, allí aparece, detrás de la portería de Campos, una especie de tarima, cuando tiene la salida, Jorge Rodríguez para México, cero a cero, Galindo, está esperando, que finalmente, le surta a Nambriz, Vidrio, jugando con Ramón Ramírez, ya se coloca ahí, Arboleda, flotando, buscando recuperar pronto, la pelota, Claudio, hay que bajar, Galindo un poco, se escucha, en el micrófono ambiente, de parte de la banca, de México, que se acerque más, a los zagueros, para que, la entrega sea, acertada, Diego Osorio, en media cancha, Asprilla, busca la pelota, el que arranca es Osorio, tiene a Miguel, pelota entre cuatro zagueros, alcanzó García, hasta recuperar, pelota dividida, se mete con toda la pierna, y sale Claudio Suárez, Álvarez al choque, sigue Claudio, este es una buena opción, salir de atrás, pero la barrida, finalmente funciona, y esto que parecía, contragolpe de México, se convierte, en un saque de manos, buena intentona, por parte de Claudio, y aquí está Osorio, ya se dio cuenta a México, que este, hombre por la izquierda, va, demasiado arriba, Jorge Rodríguez, Álvarez, se la quitó limpiamente, este es Osorio, que la toca, Marcelino hace lo propio, Galindo, no llega, con la cabeza gana Alexis Mendoza, y Valderrama, surte así, a Asprilla, que tiene que apoyar, se hambriza en la recuperación, la deja en Ramón, se mueve vidrio por el costado, Ramón prefiere largo al centro, buscando Hermosillo, nadie ha aparecido, tampoco Luis, la tiene el equipo de Colombia, Teodoro Cano, Luis se ha quedado, muy clavado, hacia atrás es cierto, de repente busca los extremos, pero ha dejado solo, allá hacia el frente, también hemos visto, lo que tú mencionabas, muy atrás, a Benjamín Galindo, y de hecho no hay, jugadores que puedan, dar balones al frente, tanto a Luis, como a Carlos Hermosillo, todavía. Aquí presiona a México, en la salida, este es Osorio, allá va Luis, bien la tocó Mendoza, el control de pelotas, de Freddy Rincón, y después, Asprilla en la aparición, Ramón al choque, saque de manos para México, no, dice el árbitro, le está dando posesión de pelota, a este, jugador del Santos, que se decía, iba a irse al fútbol de Alemania, aparentemente, Asprilla se queda, todavía con el equipo de la comarca, su primo Faustino, tiene una lesión, Valenciano está mal de la rodilla, el tren Valencia, está fuera de forma, juega para el Atlético de Madrid, allá estaba, el Palomo Zuriaga, del Independiente en Argentina, también está, fuera de forma, ha tenido problemas, Hernán Darío Gómez, para integrar, una delantera solvente, al estilo de los colombianos, que son por cierto, siete morenos, y cuatro blancos, en la cancha Bernal, buscando a Luis, buscando a Hermosillo, todavía no hay contacto, con los hombres, en punta de México, y la salida es con Osorio, y otra vez, que tiene mucho fue, y le entregó mal, la barrida fue oportuna, por parte de Galindo, no por mucho tiempo, Mendoza endereza, y la deja en media cancha, con este número seis, Serrán Gaviria, y este mueve a Mendoza, y Galindo busca recuperar, Rincón se acerca, hace también Arboleda lo propio, otra vez, Leonel Álvarez, que se encarga de distribuir, así exacto a la punta, viene el servicio, Jorge Rodríguez, antes Claudio, el contrarremate, parecía que la pelota, pegaba en la mano de Claudio, se estaban solicitando, los colombianos, el árbitro no concede, nuevamente Osorio, una buena entrada, como ya citaba Lalo Trelles, calculamos tres cuartos, más o menos, en la capacidad del estadio, ocupadas las localidades, Valderrama, le están dando libertad, en media cancha, y la vuelve a tocar, Miguel Asprilla de primera, y la incorporación, es a cargo de Cassiani, otra vez el pibe, por donde al espacio, una pantalla, Campos la tiene, si lo está permitiendo, no utilizar extremos, ya hablamos del tema, del equipo mexicano, permite sistemáticamente, que los laterales, vayan hacia adelante, y constantemente, aparecen, más allá de la media cancha, y recibiendo la pelota, con cierta comodidad, así que, se mantiene el problema, del equipo mexicano, en media cancha, no tiene control, de esa zona todavía, y juega a base de pelotazos, como este, buscando más que otra cosa, que Hermosillo Luis García, gane un balón, casi siempre, contra todo, de espaldas, y contra muchas defensas, este es Osorio, 15 minutos ya, de la primera parte, se empieza a ver mejor Colombia, en el juego de conjunto, en este arranque de partido, Valderrama, le empieza a tener más, el equipo sudamericano, pero el marcador, está cero a cero, otra vez Valderrama, llega Hermosillo, le ganó la pelota, el rebote sin embargo, es para los de amarillo y azul, para el equipo de Hernán Darío Gómez, técnico que llegó para poner orden, en lugar de Pacho Maturana, Asprilla, se quedó por el costado izquierdo, posición adelantada de Arboleda, Marcelino, Galindo, vamos a ver si la toma, si empieza, a pasar exactamente, Benjamín, Bernal la tiene, recibiendo de Ambriz, este es Jorge Rodríguez, Manolo Vidrio, Ramón se la pide, todavía no cruza, media cancha, con pelota controlada, Ramón Ramírez, y aquí vuelve a hacer el cambio, para Jorge Rodríguez, que ha ido un poquitín más, por el costado derecho, y Jorge va en corto, para Nacho Ambriz, Galindo la pide por el centro, sin embargo el trazo es, a la banda se escucha un silbatazo, que no es del árbitro, Ramón la tiene, busca esquivar a Valderrama, atrás la cobertura de Hernán Gaviria, funciona la rebota, y la pelota la tiene en saque de manos, Vilmar Cabrera, con su número 13, hay un jugador también que, antes de que llegara Basaya, Boca Juniors, brilló intensamente, con ese equipo argentino, y con la selección, Jairo Trelles, y en su mejor momento, para la Copa América de Ecuador, fue una fractura en la nariz, en el tabique, que lo dejó fuera, y ahora no ha sido convocado, y otro jugador, que juega, en el Bari de Italia, que se llama Miguel Guerrero, que de pronto también, ha pedido reportes, el técnico, Hernán Darío Gómez, pues a ritmo semilento, la salida de los colombianos, bien vidrio, anticipando el rebote, es para, Mendoza, que la pide, aquí tienen a Alexis, de los jóvenes, jóvenes en cuanto a edad, pero ya también curtiditos, a nivel de selección nacional, Valderrama la pide, y Ambris, de inmediato va a la marca, bien se movió Gaviria, y la toca al costado, para Aníber Arboleda, el juez de línea, dice que está adelantado, Eduardo Trelles, parece que venía de atrás, afortunadamente, porque se perfilaba bien, ese ataque, del equipo de Colombia, y marcó fuera del lugar, el abanderado, y fue apoyado por su árbitro, el cuadro mexicano, no se halla en la cancha todavía, Marcelino, se quitó a Leonel Álvarez, y después, ¿por dónde? así solamente largo, y al centro, donde Hermosillo, tiene triple cobertura, y la ganó, Ambris, Luis, después García Aspe, intenta el tiro con la zurda, arribita, pero esto ya es ganancia, México intentó, un tiro de larga distancia, que no movió, en lo más mínimo, este René Higuita, polémico y controvertido, guardameta, que fue incluso hasta prisión, parece que hay un rozón, según la indicación de Galindo, pero no, es saque de meta, para René Higuita, ayer tuvo un diálogo, muy interesante, muy amable, con Jorge Campos, se encontraron en la práctica, y fueron el centro de, los fotógrafos, el centro de atención, estos dos guardametas, primero apareció Higuita, pero, con aquella falla, recuerdas Teodoro, frente a Camerún, Higuita pasó, de lo sublime, a lo ridículo, el mundial del 90, imagínate nada más, en qué momento, fue a cometer esa falla, René Higuita, sin embargo, él dijo que nunca iba a cambiar, y no ha cambiado, sigue siendo el mismo, es un hombre audaz, y lo ha demostrado, a lo largo de toda su carrera, lo que estamos observando, que todavía sigue pesando, ese 4-0, del domingo pasado, al equipo mexicano, está muy, hacia atrás, con muchas precauciones, y lento, en su salida, y eso le está dando, facilidades, ahí en la mitad de la cancha, a este equipo de Colombia, y en el duelo de orquestadores, se ha visto mucho más, Valderrama, que el propio, Benjamín Galindo, Osorio, la entrega para Marcelino, y trata de salir de México, mucha gente, en espacio reducido, Luis la perdió, otra vez Osorio, y busca Valderrama, y este, tiene tiempo para controlar, ver y pasar, y por ahí empiezan, las jugadas de Colombia, como esta de Asprilla, que saca servicio, vidrio bien, atento, al meter el cabezazo, y después Valderrama, que vuelve a empujar, y la vuelve a ganar, y llega Asprilla, y parece que hay una falta, por detrás de Marcelino, es lo que está marcando, el árbitro del encuentro, y buena perspectiva, aquí para los colombianos, tienen buenos cobradores, a Marcelino se le iba, Miguel Asprilla, caso curioso, quizá el último, de los considerados, por el técnico, y el que probablemente, esté en mejor nivel, ahí está la patada de Bernal, y es falta, en contra de México, la primera que tiene, cualquiera de los dos equipos, a balón parado, en esta zona, repetición, punteando, ganó Valderrama, adelantando con el pecho, Asprilla, y Marcelino, allí muy vivo, metiendo colmillo, pues cometiendo la falta, porque se escapaba ya, el jugador del Santos, Valderrama es la gran opción, pero Freddy Rincón, tiene lo suyo, y son los dos que se colocan, cinco en la barrera, Rincón, le pega directo, y la voló, Eduardo Freyes, y se da una diferencia, importante, lo que decías, entre Galindo y Valderrama, Valderrama es un líder, dentro del equipo de Colombia, es el líder, del equipo de Colombia, Valderrama, en tanto que, en el equipo mexicano, Galindo, no es el líder, hay tres o cuatro, jugadores importantes, que tienen cierto liderazgo, pero Galindo, en sí, no tiene el peso, dentro del equipo mexicano, que tiene Valderrama, en el equipo de Colombia, y se nota de inmediato, porque no se busca tanto a Galindo, en cambio, Valderrama lo buscan, en todas las jugadas prácticamente. Va a ser interesante ver, en función del desempeño del equipo, y del resultado que se esté dando, pues, qué cambios vienen, por lo pronto está Navarro, cuando la tiene Valderrama, y la toca para, Asprilla, y este prolonga para Rincón, y atrás llega Mendoza, vean cómo se, acompaña mejor el equipo colombiano, aunque aquí el toque de Asprilla, fue, entregado a un rival, está también Del Olmo, Misael, Coyote, Esquivel, Manuel Martínez, y Raúl Gutiérrez, y sobre Manuel Martínez, podría, radicar Teodoro, la sorpresa, en cuanto a movimientos, del equipo mexicano, este jugador de Chivas, que tiene habilidad, vamos a ver si, finalmente es empleado, o qué es lo que hace el técnico, Miguel Mejia Barón, si es que, por supuesto, decide, hacer movimientos, aquí una falta sobre Marcelino, Galindo la tiene, y toca con su zurda, hacia el espacio, pero Carlos Hermosillo, para el juez de línea, está adelantado, aquí vemos ya el primer chispazo, el primer destello, por parte de, Benjamín Galindo, pues, captando a Carlos Hermosillo, en su movimiento, pero, Carlos estaba adelantado, Teodoro Cano, si, parecía largo, ese servicio, y que Carlos pudiera, haber salido, a tiempo, sin embargo, el juez de línea, lo sorprendió, con ese, esa posición, ilegal, y lo que cree, pensamos, es que Galindo, debe funcionar más, en esas actitudes, es decir, estar buscando, balones al espacio, tanto a Luis García, que tiene gran movilidad, como a Hermosillo, hacia el frente, no regalar el balón, como, suele decirse, ahí al corazón del área, sino buscar los espacios, para que los aprovechen, los delanteros, tan como Luis García, está tirado a la izquierda, ahora delante, Alberto García Aspe, Carlos va sobre, la derecha, y ya parece, un poquito más adelantado, Galindo, así que, buscando, movilidad, el equipo mexicano, ubicarse de otra forma, porque los colombianos, atrás están, muy bien ubicados, no han, dejado hacer nada, Leonel Álvarez, hacia atrás, con este que es Hernán Gaviria, Mendoza, que es el lateral, acompaña, de primera la toca el pibe, otra vez Gaviria, Valderrama, Álvarez, la comprometieron, Luis la busca, pero atrás pone orden, este Osorio, número 18, y Leonel Álvarez, ahora si, exageró, la tocó mal, pide disculpas, a sus compañeros, saque de manos, que tiene el equipo mexicano, y estamos todavía, 0 a 0, en la copa de Estados Unidos, segundo partido de México, Colombia ya perdió, 1 a 0, con Nigeria, y el equipo mexicano, perdió 4 por 0, frente a Estados Unidos, así que Colombia, ganó, perdón, 1 a 0 a Nigeria, Carlos Hermosillo, no afianzó bien, su posición, y esto, finalmente facilita, aunque aquí el árbitro, está marcando, que le devolvieron la pelota, intencionalmente, a Higuita, y que la tomó con las manos, y las reclamaciones, de los colombianos, vienen de inmediato, Higuita dice, no tuvo intención, hay un jugador mexicano, cerca, así que vino, pues ese, contacto, usted que opina, aquí está Higuita, que no lo puede creer, sonríe, pero es pelota para los mexicanos, para el árbitro, hay intención, de devolver al arquero la pelota, y este, al creer que no hay tal, finalmente, la toca, trata de controlar, el jugador de Colombia, me parece que el árbitro, se ha equivocado, se ve, como trata de amortiguar, de quedarse con la pelota, y le sale, pase para Higuita, que la controla, el árbitro, es equivocado, Teodoro. Sí, definitivamente, tiene razón el jugador, el jugador, quiere controlarlo, le bota mal la pelota, le va a dar hacia Higuita, y esa es una de las razones, Javier, por las cuales, muchos jugadores, no se atreven, a tocar la pelota, en jugadas como esta, porque saben, que en cualquier momento, se equivoca el árbitro, y se las marca. Pues aquí en los toques, México busca el gol, vean nada más, seis en la barrera, García Azpela va a tratar de meter, arriba o abajo, vamos a ver, Higuita va a salir con todo, al primer toque, el árbitro está viendo a los colombianos, García Azpela pide la distancia, porque Bernal también puede ser cobrador, es Marcelino, y la pelota, abajo y a la barrera, Lalo Trello. Hay que verlo todavía, bueno, eso fue una importante, fue una importante oportunidad, que se fue lamentablemente, para el equipo mexicano, y coincido contigo, con Teodoro, es evidente que el árbitro se equivoca, fíjate lo que es un árbitro de Estados Unidos, en donde no hay liga profesional, y está muy poco habituado, a aplicar criterios, en ese tipo de jugadas, que son de criterio, así que vio una cosa por otra, pero quedó en eso. Llegamos ya al minuto 25, de la primera parte, México y Colombia, todavía sin meterle brillo al encuentro, sin dar color, están cero a cero. Vidrio, pide el movimiento de Claudio, le ganaron la pelota, vamos a ver si viene el servicio, viaja el balón, Arboleda la puso atrás, Valderrama controla, bien punteó Galindo, para desalojar. Le decía Vidrio a Claudio, que se moviera hacia atrás, Campos, atención, aquí está tratando de evitar, que la pelota salga, no lo está consiguiendo Jorge, y es tiro de esquina, Campos pide tranquilidad, habla con Claudio, habla con Vidrio, para, pues tener mayor calma, mayor precisión, en ese tipo de jugadas, y todo surge, de una pelota perdida por Vidrio, allá al costado, Ramón va al primer poste, y va Gaviria, que es un buen rematador, con la marca de Ambriz. Y el toque privilegiado, del pibe Valderrama, hacia atrás, buscando el cabezazo, por parte de Asprilla, que lo intenta, al bote pronto, nada pasa, y es saque de meta, para Jorge Campos, en este primer tiempo. Mucho calor y humedad, seguramente allá en, la capital de los Estados Unidos, un clima similar al que privó, pues el año pasado, exactamente en estos días, durante, el Mundial de Fútbol, hoy por cierto, Alemania le ganó a Italia, allá en Zúrich, 2 a 0, y hace 25 años, Dalo Trelles, hace 25 años, México 70, la final. Exactamente, aquí el 4 a 1, de Brasil, al equipo de Italia, todavía se recuerda, hay brasileños, que siguen viviendo, en ese Mundial, algunos con razón, otros no tanto. aquí está Jorge Rodríguez, bajándola, entregándola, para Marcelino, y este con la parte externa, buscando a Luis, buena cobertura de Mendoza, y finalmente, metiendo el despeje, la verdad es que, Carlos Hermosillo, y Luis García, no se han visto, ya prácticamente, en 27 minutos, y aquí el cabezazo, tratando de contener de México, no es del todo efectivo, aprieta Claudio en la marca, Arboleda tiene que ir atrás, este nivel Arboleda, se ha visto bastante bien, Teodoro Cano, no estaba considerado, pero ante las ausencias, está este hombre Arboleda, y Jaime Gómez, como los nuevos hombres de ataque, del equipo de Colombia, y muestra mucha dinámica, mucha velocidad, buen control de pelota, este Arboleda. Sí, es un jugador, que ha destacado, a lo largo del torneo colombiano, y de Gómez, el que tú mencionas, fue el que, llamaron, cuando, castigaron a Henry Zambrano, y fue el que hizo el gol, precisamente, el que dice en el Flecha Gómez, el que le hizo el gol, la Nigeria, claro, con una desviada de la defensa, pero finalmente, él fue el que tocó el balón, para ese gol del triunfo de Colombia. Allí Álvarez, se quedó reclamando, en la media cancha, una barrida de Benjamín Galindo, el árbitro, se quedó cerca. Bueno, pues ojalá que resulte mejor, el segundo tiempo, en relación a lo que está pasando, cuando viene Ramón, con este servicio largo, buscando Hermosillo, y esta Higuita. Se ve que también, Darío Gómez, el técnico de Colombia, le está dando, eh, juego a los arqueros, el primer partido, lo jugó Calero, ahora está Higuita, y en la banca está Córdoba, el portero titular de Colombia, durante la Copa América de Ecuador. ¿Ven qué peligroso es Asprilla? Dos a la marca, y finalmente, una infracción al reglamento. A veces decimos, no, son extranjeros, vienen a México, y aquí lucen, porque allá, no pudieron, finalmente marcó una mano, el árbitro del encuentro, del atacante colombiano, pero veanlo, en este encuentro, a Miguel Asprilla, de buen nivel, todavía recordamos, el gol que le hizo a Chivas, colazo, allá en la comarca, Luis García, le intenta individual, Mendoza, concede, solamente saque de manos, voluntad por parte de Luis, pero pocos balones hasta ahora, y vuelve a pedir Luis García, y va a meterse a zona de cuatro, Ambrís va al costado, quien rescata la pelota, pues finalmente se perdió, y vienen los colombianos, bien anticipa Rodríguez, Osorio, Pío de Valderrama, a la marca Rodríguez, buena pantalla, atención, se escapa Arboleda, entra al área, Claudio, la marca, el tiro, Campos atajó muy bien, y nunca quisieron ver a Rincón, que venía totalmente solo, en la imaginaria, por la izquierda, eso le están reclamando, a Arboleda, quiso la gloria, para él, y Rincón se cansó, de pedirla por el otro costado, y Campos, hace la mejor jugada del partido, vean a Rincón número 19, totalmente solo, Claudio, queda corto, y Campos mete el manotazo, con la derecha, y es tiro de esquina, se acaba de salvar el equipo mexicano, y vendrá el saque de esquina, punta derecha, aquí viene Valderrama, y lo cobra así, medidito, y hacia atrás, y todavía el tiro que llega, Campos ataja, Asprilla sacó el disparo, le gusta a Valderrama cobrar, y que alguien la tome, al bote pronto, en el disparo, con potencia, Lalo Trelles, cerca Colombia, la verdad Colombia, jugando mejor, que el equipo mexicano, físicamente, yo no sé si Colombia, se mantiene igual, en la segunda parte, pero hasta el momento, se ve mejor, que el equipo mexicano, simplemente, en el aspecto físico, llegan más a la pelota, la disputa, y casi siempre la ganan, esa última llegada, empezó los botines de Valderrama, y la barrida, o estorbando, Suárez, permitió, que saliera más a tiempo, Campos, y no cayó el gol, afortunadamente, y aquí un reflejo, de la poca llegada, del equipo mexicano, se refleja, en los tiros de esquina, si no me equivoco, este es el primero, que consigue México, en toda la primera parte, y Galindo, por supuesto, va a ejecutar, Garcíazpe pide, que el hombre, que va a chicar allí, y que se coloca, que es Wilmer Cabrera, esté a la distancia, Galindo busca Hermosillo, Garcíazpe busca, quitar a Cabrera, y cobra Benjamín, por elevación, y Guita le ganó bien, en el mano a mano, a Manuel Vidrio, que incorporó a tiempo, y otro de los jugadores, que no se han visto, a lo largo de estos 30 minutos, es Ramón Ramírez, Ramón Ramírez, por el lado izquierdo, se ha perdido, por completo, es decir, no está agregándose, hacia el frente, como se esperaba, para poder acompañar más, no sólo a los volantes, sino también a los delanteros, ahí están, solos, y prácticamente sin balones, Hermosillo, y Luis García, ha tenido llegada, el equipo mexicano, toque en corto, pero, en una zona, en donde, no se trasciende, los laterales, no han ido al frente, y Colombia, con habilidad, con acompañamiento, está, pisando con mayor firmeza, tres cuartos de cancha, y adelante, Maracelino, esconde la pelota, sólo atrás, la opción, con Claudio, Vidrio, se desmarca, aquí es donde, permiten los colombianos, que México, toque con, toda tranquilidad, y después, ya aparece en Arboleda, y Asprilla, 7 y 9, llega, también tratando, de robar Valderrama, y aquí, de hecho, consigue solamente, tocar la pelota, nada más, este jugador, que, en el Muldías del 90, era, el centro de atracción, en todos lados, aparecía el tío Valderrama, y en Alberto Garaciaspe, el Beto lo intenta, y le pegó, muy mal, vean hasta dónde, hasta la banda, donde Jorge Rodríguez, pensó que era un servicio, así que México, no la encuentra todavía, Eduardo Trelle, es curioso, se intenta, con Galindo, hacer, lo que, hizo muy bien, toda la campaña, Ramón Ramírez, con Chivas, Ambriz, el acompañamiento, de Ramón, primera vez que aparece, en esta zona, sacó el pase, Bernal en el rebote, el tiro de Galindo, Hermosillo, después Luis, en el tiro, y Guita, en el manotazo, y ahora, se salvaron los colombianos, el cañonazo de Luis, con esa gran reacción, que tiene, controla, y mete, el disparo directo, y allí dice, vamos a tocarla en cortito, le queda Luis, controla, y de inmediato, el pase, para que venga el cañonazo, y Guita, muestra grandes reflejos, aquí está el arquero colombiano, y Luis García, pone la primera grande, en la portería, suramericana, y viene el saque de esquina, que gran capacidad de definición, tiene Luis García, aquí está Bernal, otro cañonazo, bien mide el bote, René, y Guita, y ahora en eso, en llegadas claras, Lalo, la situación, se ha emparejado, y Luis García, marcó una diferencia, el toque corto de aspe, que lo vio a tiempo, a Luis de frente, en un balón, que parecía perdido, y lo que tiene Luis García, saca el disparo, de pronto con potencia, y por poco, toma descolocado, ligeramente a Higuita, que me suena el manotazo, pues así en llegadas, claras, claras, están también empatados, una por bando, Álvarez, no tiene mucha prisa, de ser vertical, finalmente mete el trazo, y Arboleda se apoya, recuperación de Hermosillo, juega con Galindo, la entrega para Jorge Rodríguez, quiere crecer México, pasa el largo, Luis la busca, son más altos los centrales, mejor ubicados, al minuto 35, 0 a 0, México y Colombia, segundo partido de la Copa, Estados Unidos, Claudio, para Ramón, ya hay muy pocas posibilidades, de pensar en una victoria, en este certamen, sobre todo por la diferencia, de goles que tiene Estados Unidos, Ramón se quitó al primero, en el choque, Rincón le gana, mete, el físico y gana, en esa instancia, y después mete Rincón, un pase para Valderrama, lo aprieta Claudio, sigue el pibe, la tocó a un costado, salió Vidrio, buscando el fuera de juego, recupera Ambriz, empieza a carburar mejor, México en estos minutos, Jorge Rodríguez, lleva Bernal, y hablando de la Copa América, pues están espantadísimos, en Uruguay, porque, ya se cerraron, las posibilidades, de acreditar periodistas, y siguen llegando, solicitudes de todo el mundo, hasta de Indonesia, de China, y de Taiwán, solicitaron acreditaciones, no saben que hacer, los organizadores, en este momento, abrir, quizá, desde última hora, espacios, para los periodistas, mil seiscientos, que buscan su lugar, hasta hoy, según informe de, Montevideo, para cubrir la Copa América, aquí está la falta, sobre Bill Mark Cabrera, cero a cero, Rincón, la toca rápido, ya vieron como, al diecinueve de Colombia, le encanta siempre, en todos los partidos, jugar con la camiseta, por fuera, incluso cuando, es el torneo local, hace lo mismo, es el número diecinueve, Freddy Rincón, viene México, Galindo, Luis García, Bernal está libre, por el otro costado, acompaña a Ambriz, pelota para Nacho, Marcelino, Galindo se desmarca, Bernal esconde, busca a Luis, buena barrida, con firmeza, con limpieza, el pibe Valderrama, al centro de la cancha, donde Arboleda, busca a Freddy Rincón, lo encuentra allá, y ahí vienen los colombianos, Valderrama otra vez, en opción, pero Rincón, prefiere servir así, Campos la mide, Campos la ganó, sobre Miguel Asprilla, dos viejos conocidos, del fútbol mexicano, bien Jorge, manejando su área, y bajando la pelota, antes que, el remate del colombiano, Benjamín Galindo, Bernal, ya se movió Jorge Rodríguez, allá va Jorge, pelota para él, antes de la marcación, Luis en el rebote, Hermosillo se mueve, pelota en corto, García Azpé, se la deja Luis García, rebotó por un momento, la pelota en la espalda, de Álvarez, Bernal la tiene otra vez, para México, esta es falta, pocas por cierto, en el encuentro, cuando Galindo, busca por izquierda, la incursión de Ramón, tiene problemas para controlar, sigue Ramón, la baja va al costado, le entregó mal, Teodoro Cano, bueno, bueno, pues ahí, parecía que, se animaba Ramón, para irse al frente, quiso conectar, por ese lado, con Carlos Hermosillo, sin embargo, ese inoportuno, resbalón, impidió, que el equipo mexicano, pudiera hacer crecer, esa jugada, pero cuando menos, el equipo mexicano, comienza a soltar, más rápido, el balón, comienza, a jugar sin, balón, haciendo algunos, movimientos, que lo están, haciendo salir, más allá, de la media cancha, partido cerrado, difícil para los dos equipos, por la marca Arboleda, para Osorio, que vean como ya al principio, sorprendió, por adelantarse demasiado, y ahora, al ver que por allí, también incorpora, Jorge Rodríguez, es más discreto, en sus salidas, Claudio, la dejó en Miguel Asprilla, en el choque con Bernal, la retiene, al espacio, su toque, donde está Vidrio, cómodamente, esperando que llegue, Jorge Campos, ya mejor aplicada, la saga, de México, Claudio, a un costado, con Jorge Rodríguez, Nacho Ambriz, Ramón Ramírez, y llega la presión, tibia, de Arboleda, y aquí México, tiene cualquier tipo, de concesiones, por parte de los colombianos, en la marca, Jorge Rodríguez, la gente, se empieza a desesperar, un poquito, ahí en el estadio, por el juego, de colombianos, y mexicanos, y Claudio, va con Ramón, ya contaron, cuantos toques, y cuantos de avance, para México, Ramón, finalmente, García, se busca la pared, con Hermosillo, la dejó muy corta, y sale Colombia, saque de manos, Eduardo Trello, si, ha sido un partido, de mucho pase lateral, y de parte, de los dos equipos, consecuencia de un 4-4-2, muy parecido, lo que si me ha gustado, de México, es su trabajo defensivo, en ese arreglón, se ha mejorado bastante, en este partido, tomando en cuenta, que se recibieron 4 contra Estados Unidos, ese arreglón, es el más importante, Bernal, muy atento, retrasado, y dando salida, Ambriz, no adelanta, así como así, y están bien, colocados atrás, Vidrio, y Suárez, así que, en el trabajo defensivo, el equipo mexicano, ha mejorado bastante, hasta el momento, en este partido, y después de aquel partido, contra Estados Unidos, difícilmente, se podía jugar, igual de mal, en otros encuentros, Valderrama, en el disparo, que simplemente, mueve a Jorge Campos, la pelota fue, levantando, ligeros botes, y Jorge, ya no tuvo dificultades, además, no iba, hacia el arco, Galindo, la vuelve a tener, y Benjamín, la deja, lateral, para Luis García, que busca la llegada, de Ramón, por el costado, nadie va a llegar, Ramón, muy atrás, García Astos, muy adelantado, ya lo vieron, nadie pudo llegar, la repetición, el tiro de Valderrama, afianza, se perfila, y después, le falló el contacto, Campos, simplemente, corre, para el saque de meta, 0 a 0, seguimos, aquí está el capitán, Valderrama, no se fue, el tiro a gol, oye, como que está bajando, físicamente, Colombia, empezó muy fuerte, apretando, ganando balones, pero está bajando, tal vez en la segunda parte, lo resienta más Colombia, a ver si México, se suelta más adelante, ¿qué es lo que le falta ahorita? Pues por la humedad, te das cuenta que las camisetas, de algunos de los dos equipos, están totalmente pegadas al cuerpo, seguramente hace, mucho calor allá en Washington, en la capital de los Estados Unidos, atrás México con la pelota, Manolo Vidrio para Claudio Suárez, que se ve bien Claudio, que bueno que esté, recuperando, la forma física, el fútbol vendrá después, aquí está Claudio Suárez, y también Ramírez Perales, que está esperando Miguel Mejía Barón, que pueda, pues entrar en un proceso rápido, porque tendría que ser así, para estar en la Copa América, por lo pronto Asprilla, la esconde y juega atrás, para Freddy Rincón, y este la deja, Leonel Álvarez, un volante que inyecta, mucha vitalidad, en esa media cancha, Valderrama, Álvarez, pelota atrás, este es Mendoza, otra vez Valderrama, Ambris busca la recuperación, de la pelota, buena pared, sigue Valderrama, la levanta, qué golpe le dieron, ya lo marcó el árbitro, le metieron el codo, ahí en los dientes, a ver si no se quedó, chibuelo Valderrama, vimos claramente, como un jugador de México, le coloque el antebrazo, y el árbitro, cuando había perspectiva, para los colombianos, marcó de inmediato, quizá pudo aplicar, no sé, ley de la ventaja, y después, venir con la tarjeta, o con la llamada de atención, para el jugador de México, pero marcó de inmediato, aquí está la repetición, Álvarez, para Mendoza, allí se va a mover Valderrama, la toca, y después va al costado, se quitó Ambris, y va a venir, ahí justamente, el golpe, por parte de Claudio, pues no se le cayó el diente, que bueno a Valderrama, falta que marcó el árbitro, parece que sí lo amonestó, la cámara se fue demasiado cerrada, el centro de Valderrama, buen salto, por parte de Galindo, defendiendo el contrarremate, arribita, moviendo a campos, ahora sí, el equipo colombiano, Teodoro Cano, bueno pues ahí está, ese zurdazo peligroso, que iba buscando, la esquina, del lado izquierdo, sin embargo, ya estaba ahí volando, Jorge Campos, aquí viene el rechace, dejan que, llegue el zurdazo de Osorio, y pasa por encimita, en otra aproximación, del equipo de Colombia, se acabó, dicen de alguna de las dos bancas, faltan dos minutos, se van a andar el turnómetro, un poquito antes, Ambris con Ramón Ramírez, cero a cero, le recordamos el marcador, si nos acaba de, sintonizar por canal cinco, en el descanso, el análisis de, Eduardo Trelles, y Teodoro Cano, y después la segunda parte, que esperamos sea de mayor calidad, Bernal, vidrio, atrás con Claudio, de mayor ambición, quizá por parte, de los dos equipos, para buscar la victoria, hasta ahora, pues tomando las cosas, con calma, Jorge Rodríguez, Marcelino Bernal, y después, vidrio para Ramón, y podemos suponer, evidentemente, aunque no vemos todo el panorama, que si no viene un servicio largo, es que porque, los colombianos aprietan perfectamente, la marca, reducen los espacios, y México no intenta algo diferente, aquí está Galindo, otra vez partiendo en esta zona, Ramón, paseando la pelota, ya México quizá, prefiriendo el descanso, vidrio y Claudio, el árbitro ya checa, su reloj, Ramón camina ahora, que par de minutos tan aburridos, hemos visto los últimos dos, Ramón está, para este partido, Ramón está perdido, está olvidado, creo que, por ejemplo, un Raúl Gutiérrez, haría más, tanto a la defensiva, como a la ofensiva, que lo que ha hecho Ramón Ramírez, como lateral izquierdo, se acabó la primera parte, México y Colombia, 0 a 0, después de 45 minutos, una pausa, quedamos con el resumen, y después, el segundo tiempo, un partido de fútbol, en donde, los pases horizontales, predominaron, de parte de los dos equipos, un amontonamiento, de jugadores, en media cancha, empezó mejor Colombia, que México, eso fue, muy claro, ganando balones, con cierta velocidad, ahí se pedía una mano, en la defensa del equipo mexicano, el árbitro, no indicó nada, y así empezó Colombia, pero fue bajando, fue mejorando México, y no hubo mucho, en la primera parte, quedó locando. Sí, aquí estaba este pase, filtrado, a Miguel Asprilla, pero, lo sorprendieron, en fuera de lugar, era la forma, como querían sorprender, al equipo mexicano, y lo cierto, es que, aunque ha bajado, es cierto, el equipo de Colombia, también hay que destacar, que, hay orden, ahora sí, en el cuadro bajo, y Claudio Suárez, es el hombre, que está poniendo orden, ahí en la línea, defensiva, está dando balones, hacia Bernal, por el lado derecho, que es el que trata, de dar esa línea, ¿estás de acuerdo, que Galindo, ha hecho lo que ha podido, no ha sido mucho, como tampoco, misión, el resto de los mexicanos, y si acaso, el disparo de Luis García, que sorprende, al guardamete y guita, y por poco es gol, aquella falla del árbitro, que se equivoca, y regala una acción, importante para México, el resto no hubo más, pero, en el trabajo defensivo, es en donde, el equipo mexicano, ha mejorado mucho, y al menos, eso ya es importante. Sí, sin embargo, fíjate que, aunque ha mejorado, en el aspecto defensivo, el equipo mexicano, lo que mencionamos al final, nos gustaría, que a Ramón, lo sacaran de donde está, es decir, ahí no se ha visto para nada, ni a la defensiva, ni a la ofensiva, y quizá, un jugador, como Gutiérrez, esta es la jugada, que mencionabas, que, realmente, se equivocó, el árbitro Bernal, le pega con fuerza, la estrella, en la pierna, de un jugador de Colombia, todavía vendría, este disparo, de Jorge Rodríguez, muy por encima, y se iba a un, una buena oportunidad, del equipo mexicano. El hecho de ver a Galindo jugando, y de que Miguel Mejía Barón, lo tome en cuenta, da la impresión, que Mejía Barón, siente que no tiene, al 10 que necesita, si, eso es definitivo, quien podría ser un 10, de no ser Galindo, que está, en su nueva oportunidad, que tiene capacidad, que tiene talento, ojalá y empiece a pesar Galindo, pero de no ser él, pensando, que te guste, en Francia 98, si, que le está faltando a México, un 10, eso es indiscutible, habrá un 10, en el equipo mexicano, en este momento, yo siento que si lo tiene ahí, tiene a Ramón Ramírez, pero no lo usa como 10, y definitivamente, es una situación, que tiene muy marcada, Mejía Barón, de colocar por ese rumbo, o por el lado derecho, a Ramón Ramírez, y aquí está, está esta jugada, Arboleda, no busca a Rincón, que entraba, solo por, Canal 26, presenta, la copa de soccer, de los Estados Unidos, 6 emocionantes partidos, 4 países, México, el polo ya fue, totalmente sometido, esa es la palabra, creo que la seguridad, de Soares, junto, con la función, que están haciendo ahora, Nacho Ramírez, y Bernal, ha sido fundamental, para que se mejore, en forma radical, en el trabajo, defensivo, aquí, hasta se la toca, Luis García, dispara como viene, y aparece, y guita al fondo, muy bien, ahí está, el disparo de Galindo, la pelota que le da, aspe, aspe rápido, a Luis García, que como viene, manda el cañonazo, por el centro, y este hombre, René, y guita de un manotazo, manda a tiro de esquina, que fue, de hecho, lo más peligroso, que consiguió México, en el primer tiempo, que se puede resumir, de parte del equipo mexicano, que es lo que más nos interesa, con todo respeto a Colombia, ya hablamos un poquito, del cuadro subamericano, lo que está haciendo, hemos visto, la mitad del equipo mexicano, estarás de acuerdo, si, si, un trabajo defensivo, correcto, que ha mejorado, correcto, terminó neutralizando, a Colombia, que fue peligroso, al arranque del partido, pero terminó bien, el equipo mexicano, siempre que salía, por el lado derecho, Rodríguez, se quedaba ahí atrás, Bernal, como debe de ser, Andrés, está pendiente, siempre, de coberturas, inclusive Ramón Ramírez, cuando sale, video se carga, a ese lado, y queda suelto, Suárez, aquí está el golpe, que era de amonestación, si, yo pensé que iba a sacar, la tarjeta, amarilla, no, cuando menos no la vimos, es probable que, si se la hayan sacado, porque fue, por abajo y por arriba, levantó la pierna, y se llevó el codazo, en la boca, ahí está, si, no, y si me apuras, era de roja, o sea, fue directo a la cara, es un codazo, le mete todo el codo, y parte del antebrazo, pero en fin, lo cocinamos, porque así la vimos, el golpe abajo, era buscando la pelota, como perfecho, pero lo de arriba, hasta sorprendió a Valderrama, que normalmente, es un tipo tranquilo, este Valderrama, así que, lo tomó con, con calma, y siguió el partido, y aquí iba a terminar, y esto que estamos viendo, a eso nos referíamos, vimos, la mitad del equipo mexicano, y una mitad, bien, bien plantada, trabajando bien atrás, que falta, la otra mitad, la que se refiere al ataque, a ver si aparece, en la segunda parte, ojalá y aparezca, y hasta aquí Sarmiento, para esa otra mitad, aquí están, las estadísticas, de esta primera parte, en faltas, seis, del equipo mexicano, cinco de Colombia, en tiros a gol, uno más, el equipo de Colombia, once, en tiros desviados, dos de México, tres de Colombia, cero a cero, en un fútbol, predominantemente, de pases horizontales, en tiros de esquina, solo hubo cuatro, dos por equipo, fuera de lugar, cuatro hasta el momento, en amonestado, Zambriz, el que dio el codazo, ahí a Valderrama, y este señor, Paul Domínguez, el árbitro, caramba, tendrá que trabajar bastante, porque, está en las jugadas, llega cerca, de la acción, marca, le está fallando, un poquito de criterio, ya vimos por qué, primero, aquella acción, en la que, produjo una falta, peligrosa, en contra de Colombia, dentro del área, favoreciendo a México, y más adelante, un balón, que no dejó correr, en él era ventaja, y marcó la falta, así que, el equipo mexicano, regresando al tema, en su trabajo defensivo, nos ha convencido, plenamente, en este partido, nunca se podrá establecer, con seguridad, en qué medida, mejoró México, o en qué medida, Colombia, no apretó lo suficiente, pero a mí, me queda muy claro, que el equipo mexicano, empezó con dificultad, y terminó, neutralizando por completo, al equipo de Colombia, en su ataque, qué está faltando, de la media cancha, para adelante, eso es, definitivo, no ha funcionado, como se esperaba, Benjamín Galindo, ahí en la banca, está, Joaquín Del Olmo, un jugador, que en un momento dado, se llevó a pensar, que saldría a jugar, en lugar de Ramón Ramírez, por el lateral, izquierdo, Del Olmo, es otro de los volantes, que tiene carácter, que empuja fuerte, que entrega muchos balones, con corrección, y que podría, ser uno de los hombres, que puedan estar México, ahí en la mitad de la cancha, en caso de, conservar todavía, a Benjamín Galindo, con la esperanza, de que funcione ya, con su fútbol, que lo tiene, de talento, en la segunda parte. Es que tú podrías tener, en el equipo mexicano, a dos jugadores, con condiciones de 10, Galindo, que tiene gran calidad, que está comprobado, y el caso de Ramón Ramírez, que con el equipo de la Chivas, fue un 10, clavado toda la temporada, mejor, y moviéndose por toda la cancha, casi como un líder, y se mantiene Ramón Ramírez, como lateral, le está costando trabajo, ya explicamos al arranque de la transmisión, que les iba a costar, un poquito de trabajo y tiempo, a Rodríguez, y a Ramón Ramírez, otra vez adaptarse, a una función, que no tuvieron toda la temporada, y es un proceso lógico, uno se pregunta, ¿qué tan de acuerdo estarán, algunos jugadores, en actuar, en determinada posición? Sí, eso es definitivo, que cuando no estás en una posición, no estás a gusto, en la que tú la desarrollas, en todo su nivel, no estás a gusto. Tal vez no lo digas, para mantenerte ahí, no lo sabemos, y esto son consideraciones, tómalo como eso, simplemente como puntos de vista, se dice que en cada aficionado, hay un técnico de fútbol, no se diga en el caso, de los comentaristas, pero son consideraciones, que se hacen, a la luz de lo que estamos observando, en este partido, ojalá y en la segunda parte, del equipo mexicano, continúe haciendo un buen trabajo defensivo, y que al ataque, ya se manifieste con más confianza, que te como ahí, desvía un defensa. Sí, muy bien la reacción de René Higuita, en esta toma, excelente, porque él iba ya hacia el lado derecho, y reaccionó bastante bien. A ver qué pasa, en la segunda parte, cero a cero todavía, México necesita, no solamente ganar, sino tomar confianza, me parece que lo va haciendo, el aspecto anímico, tal vez sea de lo más importante, a recuperar en este partido, por lo que sucedió, el domingo. Aquí está Raúl Sarmiento, que seguirá en breve. Adelante Raúl. ¿Qué tal, Lalo? Un placer saludarlos, aquí estamos listos, para el segundo tiempo. Vamos a ver, si don Miguel Mejía Barón, hace cambios, para la segunda mitad. Por lo pronto, está ya, Luis Roberto Alves, Zague, ahí lo vimos, ya Zague, calentando, y seguramente, va por Carlos Hermosillo, para buscar, trabajar el espacio largo. Sí, efectivamente, ahí está Zague, no está Hermosillo, ese es el cambio, del equipo mexicano, vamos a checar, si hay más, por lo pronto, Zague va a buscar, la primera por arriba. La deja ahí, en el disparo, que está realizando, el Beto García Azbe, tranquilo, atrás, así que apunten, confirmado, salió Hermosillo, entra, Zague. Fue él que hizo aquel gol, que ya recordábamos, en el previo de este encuentro, a Colombia, allá en Machala. Pelota que tiene Valderrama, tocando de apoyo, para Osorio. Osorio, para Freddy Rincón, balón rebotado, en Claudio Suárez, ahí está Galindo, que se mantiene en la cancha, pelota, atrás, para que venga el equipo mexicano, y empieza a tocar, vamos a ver, si ahora los colombianos, van a buscar un poquito más, el esférico, y eso obliga a México, a ser un poquito más vertical. Benjamín, tocando para Zague, Luis con la pelota, y va a buscar el primer mano a mano, va a buscar la raya, le marcan dos, hace túnel, sigue Luis, recuperación correcta, de este lateral derecho, que es precisamente, número 13 Cabrera, recupera el Beto, foul de Cabrera, Cabrera lateral derecho, tenemos a Diego Osorio, lateral izquierdo, los centrales son Mendoza y Gaviria, Mendoza y Cassiani, y los dos medios de contención, que utilizan son Gaviria, Gaviria, y Leonel Álvarez. Correcto, aquí vámonos entonces, con Alberto García Aspe, el Beto, pues le pegó muy fuerte, pues no, saben qué, pues si pegó en la bandera, no salió, no salió la pelota, pero el árbitro, está señalando, el esférico, para, el saque de meta, vean ustedes, la trayectoria del balón, solo que por el chanfro, hubiera salido, pero vean, de dónde va a ir, el esférico exactamente, y nos la dejan allá, nuestros productores, miren, justo la bandera, es un tiro, dificilísimo, pero, lamentablemente, en el fútbol, muy mal, en el gol, hubiera sido algo, espectacular, Osorio, tocando atrás, Mendoza, Cassiani, empiezan a dar la vuelta, el equipo mexicano, tampoco lo va a buscar mucho, hasta esa zona, donde va Sague, Cassiani tocando para Cabrera, Cabrera, con el servicio largo, al movimiento, vean ustedes, que bien toca, de primera intención, Valderrama, vaya va a abrir a la cobertura, sale jugando muy bien, primero quitó Arboleda, y luego Miguel Asprilla, bien, bien Manolo Vidre, en la jugada, aquí está Jorge Campo, Jorge, tocando la pelota, para la salida, Bernal, que trata de controlar, el apoyo de Benja, hasta donde aparece ya, por allá Cabrera, los colombianos, me parece, están sin cambios, para el segundo tiempo, Valderrama toca así, ahí está, bien, la jugada del equipo mexicano, con Claudio Suárez, movimiento de Luis, y el balón para Sague, allá va Luis, entró al área, posibilidad, Luis, la falló otra vez, bien, le aguantó, y tocó Yamal Sague, le aguantó muy bien, el arquero René Guita, nunca se le venció, Luis fue, y disparó, y se le estrelló en el cuerpo, peleadísimo, con el gol, lamentablemente Luis, otra vez creando peligro, otra vez llegando, pero al momento, la definición, le está faltando, Teodoro Cano, ese detallito, parecía que, en esta ocasión, si le iba a hacer, porque salió cargado, al primer poste, René, y Guita, llegó con mucha ventaja, Sague mandó el disparo, con potencia, pero exactamente, al cuerpo de Guita, no buscó, el hueco, y se fue, otra gran oportunidad, al equipo mexicano, y está el fuera de lugar, de Miguel Asprilla, Luis Roberto Alves, hay tantas y tantas ideas, tantas cosas, que pasan por la mente, sigue siendo el jugador mexicano, con capacidad, para, por velocidad, llevarse al contrario, para hacer un desborde, para encarar, llega al momento importante, y le está faltando, es un goleador, que está peleadísimo, con la anotación, ojalá, salga de este, bache rápidamente, porque demuestra, que llega una y otra vez, y hace el movimiento, y va bien a las espaldas, de los laterales, llega, y está fallando eso, Jorge Rodríguez, aquí está Nacho, que no controlo bien, Rincón, que mete la pierna, pero Jorge, fue a la recuperación, Jorge Rodríguez, Luis García, que salió a hacer la jugada, el toque de acompañamiento, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, otra vez servicio largo, ya saben para quién, y ahora ya, los centrales colombianos, van a estar muy atentos, para hacer las coberturas, y si Cabrera, se anima a salir, otra vez, va a haber espacio, para que Saga, lo sorprenda, tácticamente, el movimiento, me parece correcto, de parte de Miguel Mejía, Varón, la salida, la salida de Hermosillo, decíamos, Lionel Álvarez, que mete la pierna, Ambriz, que recupera, una serie de rebotes, ahí Gaviria, se mete, la pared de Valderrama, regresó perfecto, Ramón, para hacer la cobertura, y tocarla así, para Claudio Suárez, que vean ustedes, tiene un vendaje especial, sobre la rodilla izquierda, para bajito de la rodilla, que es donde tenía el problema, Tocando la pelota, de primera intención, el equipo mexicano, vamos a ver, Luis, en el acompañamiento, otra vez Luis, buscando hacia el frente, para Galindo, no hay buena conexión, pero se pelea, y se recupera el esférico, por parte de Ramón Ramírez, hay servicio de manos, Teodoro Cano, bueno pues, en este segundo tiempo, mejoró el equipo mexicano, sobre todo, está tocando el balón, está rotando constantemente, está saliendo, por el lado izquierdo, aprovechando, la entrada de Sague, por ese lado, que ya comenzó, a inquietar, a la defensiva, del equipo colombiano, allá vienen, en una serie de rebotes, Leonel Álvarez, mete la pierna, y el servicio de manos, este Álvarez, jugó allá en Valladolid, cuando fue Higuita, cuando fue Maturana, cuando fue Valderrama, que venía allá, del fútbol francés, tienen experiencia, de dos copas del mundo, todos ellos, varias copas América, jugadores, internacionalmente importantes, no hay foul, dice el árbitro, ahora sí, unas manos, protesta Freddy Rincón, pedían una falta, aquí sobre, Arboleda, con Marcelino Bernal, veíamos, hacia el fondo, que se están preparando, para entrar ya, tres colombianos, Hernán Darío Gómez, es el técnico, México, con la pelota, Claudio Suárez, le puede dar toda la vuelta, ya lo intenta, para Ramón, los colombianos, no salen, esperan, Ramón, toquecito, quien se movió, bien García Asper, este para Galindo, Galindo tiene un poco de espacio, vamos a ver el movimiento de Benjamín, encuentra por el costado, Bernal, levanta la pelota al área, foul de Alberto García Asper, recargando, metiéndole el cuerpo, allá Alexis Mendoza, la falta que ya se marcó, que regresa Cabrera, este, lateral derecho, que es de la gente, de las caras nuevas, este Cabrera, que juega en el América, de Cali, allá en Colombia, René Higuita, jugado, ya contra Jorge Campos, a nivel de selección, en un partido que, si no me equivoco, fue en León, y también jugó, a nivel de clubes, cuando el Atlético Nacional, le ganó, a Pumas, la Interamericana, bien Ramón, y allá va, Valderrama, sale para meter cuerpo, sigue Ramón, muy bien, quien le hace el movimiento, toque al área, regresó perfecto Osorio, Valderrama, con esa gran técnica individual, que tiene para tocar, foul, le está marcando, ya el árbitro, en la jugada, que hacía en la marca, Manolo Vidrio, aquí está el de las chivas, sale Jorge Rodríguez, buscando las espaldas del lateral, al movimiento de Luis García, el servicio no es bueno, Diego Osorio tiene, aquí para hacer, servicio de mano, Mendoza, y Álvarez, tiene que ir atrás, con su arquero, que tiene libertad, para jugar así, tranquilito, y darle la vuelta, si quiere, los mexicanos, tampoco van a presionar mucho, y entonces, de siguita, tiene todo este tiempo, para ponerla así larga, quien aparece al rebote, Osorio, Valderrama, siempre, o primera, o segunda intención, es decir, el primer toque, o para y toca, con esa técnica individual, tan grande, que tiene, el pibe, Carlos Valderrama, Pau, sobre Capitán Nacho Ambrís, allá va el Beto, le pegó así, palón por arriba, no hay problema, Teodoro Carlos, no, no hay problema, en ese disparo, pero cuando menos, el equipo mexicano, está saliendo más, estamos viendo, como Bernal, está acompañando, por el lado, derecho, también García Aspe, que lo habíamos visto, muy retrasado, está yendo más, hacia el frente, sintiendo, el respaldo, de Ramón Ramírez, que ya se animó, a, traspasar, esa línea media, del campo, que no lo había hecho, en el primer tiempo, ojalá el equipo mexicano, se anime, y busque más, el fútbol ofensivo, sin descuidar, claro está, allá en el cuadro bajo, se han producido, algún movimiento, ya por parte, del equipo colombiano, aquí tenemos, este número 7, 17, 17, perdón, Freddy León, de las caras nuevas, de este equipo, Freddy León, está en la cancha, por Colombia, fuerte, la barrida, ahí de Arboleda, sobre Alberto García Aspe, que se molesta, tiene, el esférico, el equipo mexicano, sabe, que no alcanza, a quitarse, ella Cabrera, la jugó, Rincón, para Valderrama, control de Valderrama, se trata, de dar la vuelta, le caen dos, ahí apretó, fuerte, Marcelino Bernal, Freddy Rincón, tocando la pelota, juega para el Nápoles de Italia, para Diego Osorio, Diego, dejó mal, y sale Nacho Ambriz, vamos a ver, si algún movimiento, hacia el frente, le permite tocar largo, ya le cayeron, ahí sobre la media cancha, sin embargo, salió bien Nacho, movimientos, pues casi ninguno, lo hizo allá por allá, Luis García, ya se marca una falta, precisamente, el jugador mexicano, que de repente, se ve envuelto, ahí en, medio de muchos colombianos, y le termina haciendo falta, a este Osorio, piden la tarjeta, allá, Leonel Álvarez, atrás vemos, al doctor Alfonso Díaz, también, al psicólogo de la selección, Nicolás Navarro, Oscar Pérez, Gerardo Esquivel, por ahí también, Isabel Espinosa, hicimos un recorrido rápido, por la banca del equipo mexicano, entonces salió Miguel Aspilla, y entró, Freddy León, Arboleda, aguanta la pelota, intenta la jugada individual, marca Jorge Rodríguez, centro, fácil, tranquilo, para, Jorge Campo, ya viene otra vez, el equipo mexicano, ya ha tenido el dominio, y más tiempo la pelota, ya en el segundo tiempo, ya no ha habido problemas, en cuanto a llegadas, por parte de Colombia, Bernal, Marcelino, se equivocó, recuperó Rincón, y con esos espacios, y es la zancada que tiene, muy peligroso, Rincón, tocó para Valderrama, pide la devolución, Valderrama le pegó así, mal, no hay problema, raro que el pibe Valderrama, se anime a pegarle, es un gran pasador, no dispara mucho de media distancia, lo recordamos en los mundiales, en las copas américa, lo intentó y falló, Teodoro Cano, lo que pasa Raúl, es que no tenía a quien servirle, y ya van dos ocasiones, que lleva el balón, con claridad, pero no tiene a quien servirle, porque sus compañeros, están bien marcados, busca el disparo, y realmente, ese nunca ha sido su cuerpo, o sea, que trata de bajarle ahí, para la llegada de atrás, Luis García, había quedado muy al costado izquierdo, pero ya se recupera la pelota, para el toque de Ramón Ramírez, es para Bernal, Bernal llegando apenas, y tiene que hacer el esfuerzo, Luis, para ir a marcar allá, a Gaviria, toquecitos, Luis va a apretar, en el rebote, a ver si le llega a Galindo, no, Leonel Álvarez la tiene, y otra vez, Luis va a apretar, ya es otra, cuando menos, la actitud, del equipo mexicano, ya es muy distinta, a lo que se observó, el domingo pasado, es un cambio, muy importante, y es otra actitud, Nacho Ambrís, el equipo mexicano, crece, movimiento de Luis García, disparo del Beto, por arriba, a la izquierda, Iba Saga, a la derecha, se había hecho el movimiento, ya Luis García, él lo intentó así, el Beto no le pegó bien, pero ya el equipo mexicano, Teo, tiene otra, otra dimensión, no juega un gran partido, pero ya es distinto, y sobre todo, a la ofensiva, tiene otra disposición, es cierto, Iba Saga, hacia el lado izquierdo, y pudo bien, filtrarle el balón, sin embargo, ahí, Beto García, este se tuvo fe, ya van dos disparos, que busca, alguno tendrá que encontrar, Raúl, sobre todo, si lo está intentando, con frecuencia, despeje, es de René Higuita, hace dos años, estaba en la cárcel, nos fuimos a la Copa América, ya, en Ecuador, se pasaba momentos, muy difícil, este hombre, y Córdoba, se fue consolidando, como el titular, ahora Córdoba, ya está en la banca, lo mismo que Calero, que era el otro arquero, foul, entrada fuerte, García Aspe, metió ahí, el cuerpo, para evitar la colada, y con eso, permite al equipo mexicano, acomodarse, sobre este arboleda, que también, ya había hecho, dos o tres barridas, ahí fuertes, y entonces, pues, aquí van a ver la jugada, cómo va, primero, ya le había hecho foul, Benjamín, y el Beto, lo fue a buscar totalmente, y le sacaron, un tarjeta, segundo amonestado, del equipo mexicano, anteriormente, Claudio Suárez, ahí va Arbolea, de uno de los jóvenes, de este equipo, de Colombia, toquecito de rincón, para Álvarez, Osorio, quien va al centro, tranquilo, Ramón, y sale jugando, para buscar al Beto, quería sorprender, tocando de primero, larga, pero la estrelló, ahí en Gaviria, que fue a hacer la cobertura, correctamente, medio de contención, lo mismo que Álvarez, aquí está Nacho Ambriz, bien, le dio la vuelta, y allá va Jorge Rodríguez, Jorge, con este servicio, bien, Casiani, en la cobertura, por arriba, Claudio, rincón, en el segundo tiempo, más recargado, a la izquierda, en el primer tiempo, lo vimos sobre la derecha, aquí está Mendoza, Casiani, Cabrera, ya abierto para recibir, prefieren a Álvarez, Osorio a la izquierda, el toque es para Valderrama, que toca bien para Freddy León, que hace la jugada, allá va León, ya Jorge Rodríguez, va a hacer la cobertura, espera Arboleda, en el centro, balón para donde llega Gaviria, su remate, no es bueno, después, la primera llegada, en todo el segundo tiempo, de estos colombianos, con la habilidad de León, que encuentra, ese lateral derecho, del equipo mexicano, donde tantas veces, nos han hecho daño, allá perdió Jorge Rodríguez, llegó Gaviria, la marca, en la cobertura, que nunca dejó de hacer, Alberto García Aspe, y el remate no fue bueno, Eduardo Trelles, en el comentario, si incomodó, lo suficiente, para evitar, justamente eso, la comodidad del remate, y que yo simplemente, veremos un ensayo, muy importante, este partido, porque a Colombia, se lo puede encontrar, en la Copa América, no en su grupo, pero si más adelante, Galindo tocaba, buscando hacia adelante, a un Zague, que empieza a meterse, hacia el centro, para hacer diagonal, a los costados, ya no ha vuelto, a sorprender, como la jugada que tuvo, Galindo, corto en el servicio, otra vez, Álvarez, para Osorio, y allá va Luis, a marcarlo, Trincón, Freddy, bien desarmado, atrás está Cabrera, dejando, para Mendoza, y este es Álvarez, Lionel, para Gaviria, marca el veto, Gaviria, acompañándose con Cabrera, otra vez Gaviria, atrás, no tienen salida, los colombianos, México marca bien, y ahora son ellos, los que empiezan a tocar, como al final del segundo, del primer tiempo México, porque los verdes, están bien marcando atrás, esperando, y no dejan espacio, Osorio, para Freddy, saca ahí, Rincón, un taconazo, y otra vez León, ya picó, Freddy Rincón, que bien, ahí Claudio, remate, balón desviado, le habían hecho muy bien, el movimiento, Freddy Rincón, a Freddy León, afortunadamente, apareció ahí, Claudio Suárez, y luego Arboleda, que quería sorprender, con el, disparo sobre el rebote, alguien la desvió, y es tiro de esquina, aquí está, Arboleda, el que intentó, el disparo de larga distancia, Freddy León, está mostrando habilidad, el jugador ofensivo, que en el segundo tiempo, ha causado problemas, al equipo mexicano, ese número 17, aquí está, Carlos Valderrama, para cobrar, el capitán colombiano, balón peinado, remate, Campos, paradón, Jorge salvó a México, paradón de Jorge Campos, mostrando su gran capacidad, y quedándose con el remate, me parece que fue Cassiani, o Freddy Rincón, el que remantó, ahí, en el centro, y Jorge Campos, hace la gran parada, Teodoro Cano, y que reflejo, mostró ahí, Jorge Campos, porque el remate, fue casi, dentro del área chica, un cabezazo certero, hacia el lado derecho, se colgó muy bien, de ese balón, Jorge Campos, que ha estado, bastante bien, en este partido, Paul Esagio, cerca, los colombianos, del gol, cayó bien, el cambio, definitivamente, de Hernán Darío Gómez, y vamos aquí, a la repetición, vean ustedes, balón peinado, Freddy Rincón, como les decíamos, y que bien, Jorge Campos, es cierto, iba, al centro, no iba muy, el remate del balón, no iba muy al lateral, pero la reacción, es excelente, y se queda, con la pelota, Lalo, si, primero prolonga, el número 3, Mendoza, que se fue, al ataque, en el tiro de esquina, y aparece, el remate final, muy bien, Jorge Campos, y empieza Colombia, a mostrar, mayor intención, de ganar el partido, y empieza a mandar, gente hacia adelante, y empieza a quedar, espacio largo, para Zague, del lado, del equipo mexicano, veremos, en qué termina, y, le marca un fuera de lugar, a Zague, se ha vuelto, tomar la espalda, del lateral, aprieta, Luis García, obliga a que vayan, con el arquero, y Guita, se apuró ahí, Alberto, en la recuperación, pero tocó mal, y Arboleda, la pisa así, Paul, recuerden, que García, está amonestado, 0 a 0, el marcador, Colombia, y México, 0 a 0, quedaron antes del mundial, en el Azteca, el día de aquel agucheo, en Machala, 2 a 1, aquí está, Ramón, Claudio, le dio toda la vuelta, Marcelino, levanta la cara, observa, y busca el servicio largo, al movimiento, ya está, Zague, listo para hacer daño, otra vez, Marcelino, intenta el sombrerito, sobre Osorio, marcó bien este, regresa Leonel Álvarez, siempre atento, para hacer las coberturas, allá pegó un brinco, Javier Aguirre, para tratar de que la pelota, se fuera lejos, al lado de Memo Vázquez, listo, otro cambio, por parte del equipo de Colombia, es el número 22, 20, 20, Luis Quiñones, seguimos conociendo, estos rostros, colombianos, en la Copa de Estados Unidos, 0 a 0, el marcador, este resultado, le da, el título de Estados Unidos, porque ellos ya tienen 6 puntos, Colombia estaría llegando a 4, bueno, todavía le faltaría el partido, tiene usted toda la razón, claro, si le gana a Estados Unidos, ellos serían los campeones, ya tienen 3, para que fuera la final, el próximo domingo, Colombia, contra Estados Unidos, en esta Copa de Estados Unidos, Freddy Rincón, Arboleda, alcanzaba ya a desviar, se apoya, ya a vidrio con Jorge Campos, y Manolo, se convirtió inmediatamente en receptor, para tratar de iniciar la salida, aquí con Alberto García, Alberto, aquí en, cambio de juego, vamos a ver si llega por allá, Marcelino, si llegó, toquecitos, ahora, los colombianos esperan, así buscan a Ramón, Valderrama, lo viene a buscar, recuperación de Arboleda, aquí está, regresó bien García, pero se presiona fuerte, en esa zona del campo, vamos a ver quién pone un poquito de orden, es el Beto, y sale tocando así, estaba adelante, allá Luis García esperándola, sale, Luis Roberto, ahí tiene a Benjamín, Benjamín apoyándose, Nacho, Bernal ya con la pelota, Marcelino, observa el panorama, toca al costado, Benjamín Galindo, le hicieron el movimiento, junto al centro, y en la cobertura de Casiano, Luis García, había hecho todo, su diagonal, fue a pelear, y ganó la pelota, cae al césped, el árbitro dice, faul, balón para México, se apura Luis, con Galindo, Ambrís, balón que siguió, te escucho, Javier Alarcón, con un comentario, pues, para señalar lo importante, o recordar lo importante, que han sido los porteros, y no, se ha abierto el marcador, ha sido porque, Campos e Higuita, han respondido, a su muy particular capacidad, nombre, tienen los dos, condiciones, también, y han reaccionado a tiempo, han mostrado reflejos, Higuita y Campos, se han portado, de verdad, a la altura del partido, y lo que mencionabas, se puede mejorar, en muchos aspectos, pero la ambición, del equipo mexicano, la actitud, finalmente, ha vuelto a ser parecida, a la que siempre, les ha distinguido, aquí hay otro cambio, tienes, Carlos Lozano, este número 8, jugador muy interesante, nombre que se ubica ahí, al lado de Mendoza, normalmente, de Leonel Álvarez, perdón, se ubica muy bien ahí, y este es otro de los nuevos, este es Luis Quiñones, te escucho Lalo, y ya serían, ¿qué? tres cambios de Colombia, es que de alguna manera, para eso se presta este torneo, al margen de que quieras ganarlo, o no, que es la idea de cualquier equipo, es mover a la gente, probar, a los nuevos elementos, que vas a tomar en cuenta, en la Copa América, así que Colombia, ensaya bien, además de que el empate, como ya citaste, lo mantiene en la pelea, el empate México, lo deja afuera, sí, será su primer punto, y el sábado termina, contra Nigeria, su participación, en esta Copa Estados Unidos, partido que tendrá Televisa, para todos ustedes, por cierto, también tendrá, la final de la segunda división, el sábado, y fue, bachilleros, contra Tuzo Azul, y el domingo, la final de la primera división, el encuentro, de vuelta, entre Pachuca y Celaya, Osorio, dentro del área, bien la cobertura, bien Manolo Vidrio, y luego sale Claudio Suárez, y va con el servicio largo, no alcanzó por ahí a Luis, Casiani hace la jugada, para su arquero, y Luis lo va a ir a perseguir, bien Higuita, Cabrera con el esférico, la recuperación de Ramón, Nacho Ambriz, Nacho, fuera del lugar de Zaglio, sin embargo, el árbitro no lo marca, el juez de línea, había levantado la bandera, la pelota sigue jugando así, aquí está Valderrama, que ya salió del partido, para dejar a Jaro Lozano, punto descolgada, que hacía por allá Arboleda, regresó bien Jorge Rodríguez, no hay problema, saca así la pelota, cero a cero el marcador, Colombia y México, en la Copa Estados Unidos, 25 minutos, quedan 20, llegará el gol, aquí Cabrera se viene a jugar, Lozano, buen físico tiene el que Jaro Lozano, se esperaba un estirón, de él importante, Teodoro Cano, para la Copa del Mundo, finalmente, no se logró, ya parece que va a haber cambio de México, lo que pasa es que, lo venían metiendo, en lugar de, ese número 14, Leomel Álvarez, que hoy, prefirieron dejar a Leomel, que es el hombre, que le está dando la fuerza, ahí en la mitad de la cancha, y ya está listo, Del Olmo, que sale, Ramón Ramírez, y también está, listo, Alberto Coñote, como el número 16, se fue Ramón, lo vimos pasar, y se va también, Luis García, eres bien, ¿verdad? Sí, tan menos ahí estaba la, Bueno, Del Olmo, se va a meter inmediatamente, el lateral izquierdo, por Ramón Ramírez, Amarógrafo, se queda aquí, para que ustedes vean el cambio, aquí está Alberto Coñote, salió Galindo, muy extraño, salía Luis García, para que entrara Coñote, así que sale, sale Galindo, y entra Coñote, vamos a ver quién adelanta, ahí en el medio campo, del equipo mexicano, por lo pronto Alberto, tocó así, y allá va Coñote, bien, atrás lo esperó Casiano, pues por lo pronto, en este movimiento, del Olmo, por Ramón Ramírez, mucha gente se queda, pues esperando, el momento en el que, pues el técnico, finalmente decida colocar a Ramón, en la media cancha, como muchos suponen, aunque, por supuesto que la responsabilidad, es de él, y ahora simplemente Ramón, va a la banca, y del Olmo, a una posición en la que, pues tampoco aparece con frecuencia, vamos a ver a Coñote, Alberto Coñote, ahora lo tenemos todos muy, frescos, como, medio de contención, cuando está marcando una falta, Alberto Coñote, en su sinistro, allá con el León, jugaba como medio ofensivo, esa posición, la cubría muy bien Tita, y Víctor Manuel Bucetich, lo fue acomodando, para ser un gran medio de contención, así que no desconoce, esa posición, más adelantada, parece ser que ahí, lo va a meter, Miguel Mejía Varón, aunque repetimos, los últimos años, así fue campeón en León, ha sido a jugar a Guadalajara, así ha llegado a la selección, es como medio de contención, la lotrella. Pues sí, creo que basta, lo que mencionaste, para tratar de, de entender, si se puede, el asunto de Coñote. Alta, que se está, marcando ya, sobre, la defensiva mexicana, así que el balón, es de los verdes, aquí está Jorge Campos, tomando las cosas con calma, en la tribuna, los paisanos se divierten. Bromean allá, sus cuates colombianos, divirtiéndose en este partido, de la Copa de Estados Unidos, Álvarez, lo van a buscar, eso va a retener mucho, el equipo mexicano, me parece que con, Coyote, con Aspe, tienen una recuperación, de pelota, muy interesante, y con Nacho Ambriz, allá va Aspe a buscarlo, equipo mexicano, miren, ahora va, parece ser, a buscar más al contrario, desde la salida, parece ser, que es lo que va a intentar, ahora Miguel Mejía Barón, y allá va Zague, sobre Casiani, también Luis, y Leonel, ya tiene la marca, de Ambrís, ahora el equipo mexicano, va a rebuscar, este, presin, ya desde la salida, esa marca presionada, para tener, la pelota más cerca, del arco contrario, en una recuperación, Claudio, con Manolo Vidrio, la salida, la salida que está teniendo ya, Joaquín del Olmo, tocando su primera pelota, para Coyote, otra vez Joaquín, pinta, atrás, vamos a ver, si los colombianos, también intentan, ir a buscar la pelota, Bernal, servicio largo, quien hizo el movimiento, Zague, también Luis, Zague fue al césped, y jugaron así, para que venga Higuita, Luis Roberto Alves, Zague, Quiñones con algunos problemas, allá va Coyote, a buscar la recuperación, tocan los colombianos, que lo hacen bien, Jaro Lozano, Osorio, vamos a ver, si logran, recuperar una ahí, los mexicanos, y si no se da mucho espacio, para un contragolpe, García Aspre, fue a la marca, Quiñones que toca así, y que sale en la jugada, bien, muy bien, Manolo Vidrio, y luego Zague, Alberto García Aspre, le encimaron ahí, García Aspre, mete otra vez el pie, el partido se volvió ya muy, embarullado por este cambio, que hace el equipo mexicano, y se vuelve muy friccionado, ahí en una zona, por el círculo central, Arboleda tocando atrás, el árbitro cerca, Claudio Suárez que gana, y los colombianos, para zafarse la marca, de los mexicanos, tocando de primera intención, lo más que pueden, Osorio, que va hacia el frente, Barnal en la barrida, Lozano la tiene, Harold, con Freddy León, fueron cuatro a buscarle, le zafaron la pelota, García Aspre, tiene el servicio largo, allá Basague, alcanzó Cabrera, meter bien la cabeza, tiene Gaviria, atrás, Cassiani, cambio de juego, a Osorio lo van a buscar rápido, ya recuperó México, con Jorge Rodríguez, buscando a Coyote, antes Álvarez, Federico, tranquilo, para Jorge Campos, no, los colombianos, solo Freddy León, va a buscar la recuperación, y por poco, la logra aquí, sobre Claudio Suárez, bien, Freddy León, luchando, y tratando, de meter en problemas, vidrio, del Olmo, el Beto, y allá Basague, Cassiani en la marca, Saga en el apoyo, el Beto, quien llega, Coyote, toquecito para Luis, atención, viene el arquero Luis, otra vez, muy bien, Higuita, parecía el gol de Luis, parecía la anotación, del equipo mexicano, pero esta no llega, muy bien el arquero Higuita, saliendo y quedándose, con la pelota, el toque es magnífico, de Alberto Coyote, no hay fuera de lugar, sale Luis, le toca la pelota, y la reacción rápida, correcta de Higuita, Lalo Trello. Sí, todos lo hicieron bien, el pase de Coyote, lo que hizo Luis García, así era, porque salió muy rápido, Higuita, no tenía tiempo de otra cosa, de pararla o algo parecido, así era, la reacción de Higuita, de primerísimo nivel, ya lo dijo Javier Dalcón, de un lado Campos, del otro Higuita, está marcando una diferencia importante, en el 0 a 0, sin que haya sido todavía, desde luego, un partido ofensivo, o algo para el estilo. Quizá que está consiguiendo la falta, unos linderos del área. Y te das cuenta de inmediato, como desde el Mundial, desde la Copa del Mundo, todos los partidos que ha disputado México, en 95, en 94, uno en diciembre, pues sale Luis, Roberto Alves, sale Hermosillo, pero el que, por condiciones, por capacidad, por identificación con el técnico, es ya inamovible, en la zona de ataque, es precisamente Luis García. Ahora, la cuestión de México, Raúl, de la media cancha hacia atrás, como lo comentaba Lalo Trello, es muy bien, hay una gran solvencia, Claudio le da otra dimensión, como comentaba Teodoro Cano, el problema es que México, en los últimos 7, 8 partidos, ha metido, 6 goles, y ahorita ya está cumpliendo, 170 minutos sin gol, falta la definición, todavía para el equipo mexicano. Vamos a ver aquí, Bernal, 4 mexicanos para el remate, Marcelino directo, bien Higuita, a tiro de esquina, René Higuita, el arquero que estuvo, en el Mundial de Italia, para Colombia, no pudo estar, en Estados Unidos, 94, muchos dicen, que fue algo muy importante, Alberto García, levantó la pelota, Leonel Álvarez, nuevo tiro de esquina, de los últimos 18, de los últimos 18 goles, del equipo mexicano, 8, 8, 8 son de Luis García, aquí la repetición, de la manera en que lo intentó, Marcelino, pero viene Higuita, y vamos otra vez, al tiro de esquina, Alberto, no le hacen el movimiento, y se molesta, saca el centro, Álvarez en el rechace, y aquí está Jorge Rodríguez, que yo creo que quería, Albert se le acercara, pero no, no venía, otra vez Álvarez, que buen medio de contención, una recuperación muy importante, y buena salida, Saga, Foul, es de tarjeta, Luis había hecho la jugada, la falta que ya se marca, y otra posibilidad para México, está Bernal, es tarjeta, como les habíamos dicho, de este número 3, Alexis Mendoza, ahí está, y aquí la posibilidad, con Aste, con Nacho, con Bernal, quien le va a pegar, Atención, es peligro de gol, posibilidad para México, trata de sorprender, allá Capitán Ambriz, vean usted la repetición, aguanta, se da la vuelta, y cuando enfilaba, ya Saga, pues Mendoza dice, a utilizar manos, piernas, todo, pero, Luis Roberto, no puede pasar, ahí está Nacho, cerquita, parece ser que va a ser, Alberto García Aspe, es el que más vuelo toma, ya también Capitán Ambriz, se mantiene el peligro, este es el esférico, panorama del área, para todos ustedes, cuatro mexicanos, dentro de la misma, quien es, toquecito para el Beto, a la barrera, sobre Quiñones, ya tocó del Olmo, balón en el área, en el rebote, quien aparece, nadie la tiene, Reniguita, Teodoro Can, bueno, pues era una, buena posibilidad, que tenía ahí, el equipo mexicano, con sus buenos tiradores, sin embargo, en esa pelota, todos se quedaron cargados, hacia el lado izquierdo, nadie cerró, por el lado derecho, por donde quedó, peinada la pelota, rodando suavemente, para que se quedara, higuita, con la pelota, 20 mil, 432 espectadores, en este partido, con boleto pegado, con boleto pegado, es una buena entrada, ahí en Washington, para ver este encuentro, entre México y Colombia, marcador, cero a cero, este es el jugador, que recibió la tarjeta, cuando Sague, iba a enfilar, defensa central, ya con experiencia, se quedó con el puesto, de Escobar, aquel que, pues precisamente, hace un año, trágicamente, e increíblemente, perdió la vida, el otro central, era Perea, que estuvo, en el fútbol mexicano, pero Cassiani, parece usted la expresión, la misma percha, parece, el checito, para jugar ahí, en lugar de Perea, recuperó México, García Aspe, tocó así, Basaga a buscarla, Cassiani, el que les decíamos, tocó correcto, tratan de apretar, otra vez los mexicanos, vean ustedes, que bien sale Álvarez, fácil, es un jugador, muy importante, en esa zona, aprieta México, buscando la recuperación, Álvarez otra vez, y abre, para darle salida, a su equipo, Quiñones, tocando para Cabrera, León, que aparece por ahí, toquecito, de Jaro Lozano, ahora si falló, Leonel Álvarez, quedó con el gafete, de capitán, a la salida, del pibe, Carlos Valderrama, servicio de manos, que tiene el equipo, mexicano, allá va el Beto García Aspe, va a salir de la cancha, y vamos a tener el debut, de Manolo, el matador Martínez, aquí está Manolo Martínez, en el cuarto cambio, del equipo mexicano, que haya suerte, y que ojalá, sea un jugador importante, con esta playera, el jugador de las chivas rayadas, del Guadalajara, aquí está Del Olmo, el de la América, tocando hacia adelante, para Sague, hace su movimiento, Luis García, los americanistas, se buscaron, sin embargo, Casian hizo bien la cobertura, y es saque de meta, momento de escuchar, a Eduardo Trellis, ver a este muchacho, ya resulta, pues novedoso, te diría yo, tomando en cuenta, lo que suele hacer, Miguel Mejía Barón, mandar a un extremo, como tal, que tanto escasean, en el fútbol mexicano, como es este, Martínez, habría sido muy interesante, ver a Martínez, proyectado con Ramón Ramírez, en la media cancha, pero así muere sus pies, el Mejía Barón, sale Aspe, para descansar, en buena medida, y veremos, que hace Martínez, que con una bastaría, porque tiene audacia, es muy hábil, juega pegado a la banda, ojalá y juegue por esas zonas. Aquí la tienes, Manolo, perdió ahí, pero va a buscar la recuperación, gana bien, toca para Coyote, ya pica, Alberto se apoya, con Luis García, otra vez Coyote, y este busca, a Manolo Martínez, aquí está Manuel, saca centro largo, busca Zague, Zague no alcanza. Nos queda ahora, mi Roberto, más tirado hacia el centro, y seguramente, Luis García, va a venir un poquito, a agarrar las espaldas, de Zague, para buscar esa manera, de jugar que, pues ya se le conoce, Osorio busca a su arquero, la tiene y quita, Teodoro Cano. Y bueno, pues la labor que va a realizar, Manolo Martínez, será parecida, a la que comenzó a hacer, que ya no la, vuelvo a repetir, y eso que bueno, para el equipo mexicano, Freddy León, que de repente, parecía que, iba a desequilibrar, la defensiva del equipo mexicano, y después, con la marca que se lo ha hecho México, ya ha desaparecido, en los últimos minutos. Ahí tocó Manolo, del Olmo, un poquitín sobrado, pero aprieta ya, y consigue, el servicio de manos, no, Quiñones, la tiene para el equipo colombiano. Ahí, un poquitito, de confianza, de Joaquín, y se pierde la pelota, pero ahí está ya del Olmo, Paul. Descargando sobre este, Freddy León, del que les hablaba ya, Teodoro Cano. Caras nuevas, caras que vamos a encontrar, en la Copa América, que Televisa, tendrá para ustedes, con varias sorpresas, ya verán ustedes. Balón para Zague. Luis, ya aguantó, pasó Manolo. Zague, se dio la vuelta, tocó para Martínez. Manuel, busca su habilidad, va a la línea de fondo, saca centro. Todavía en esos momentitos, del nervio, de debutar, con la playera verde. Osorio. León, otra vez Osorio, buscando a León, buena finta, aparece Quiñones, Claudio, a la cobertura, busca a León, León dentro del área, disparó, a un costado. No paró Claudio, no paró Claudio, siguió haciendo su cobertura, y no pasó nada. Definitivamente, atrás, Lalo, muy diferente ya la cosa, afortunadamente, en esta selección. Aquí está la repetición, la forma como aprieta hasta el final, que no se barre, nunca se vence. Parecía que se iba a barrer, y habría sido un error, porque te entregas. Y será lo más importante, en este partido para México. Su trabajo defensivo, ha mejorado muchísimo. Tomar en cuenta, que Colombia, tiene gran capacidad, en la individual, sobre todo, y México terminó bien, ahí atrás, con mucha seguridad. Le faltó adelante, cierto, entonces, era todo bien, bienito. Y la actitud de conjunto, ¿no?, ya es distinta, afortunadamente. Bueno, la verdad es que más mal, de lo que se jugó el domingo, ya es muy difícil. Y sabes que, Raúl, lo que da más gusto, es que un hombre como Vidrio, mostró hoy carácter, porque las críticas, fueron muy severas, sobre Manuel Vidrio, sin embargo, hoy, al lado de Claudio Suárez, ha lucido bastante bien. Y hay que decirlo, Manolo, jugó mal ese partido, pero ahora, tiene alguien, que lo acomode, que conoce el sistema, que hace, muy bien la zona, y que acomoda, a sus compañeros, como es Claudio Suárez. Se aprieta ahí, sobre Coyote, Alberto va a buscar, la recuperación, también Manolo, ser fuera de lugar. Esto es lo que no hacen Chivas, normalmente Manolo Vidrio, y de repente, con su mismo compañero de línea, y con dos, que no había jugado nunca de lateral, de laterales, como Rodríguez, y Ramón, porque Chivas nunca jugaba de lateral Ramón, así sea compañero de equipo, pues vino, un desbarajuste terrible, allá atrás. Vamos a ver, bien, marcó Mendoza ahí, Casiani, con algunos problemas, y allá va Coyote, salió Quiñones, salió Quiñones, y allá va en la Jueñido, para León, Claudio en la cobertura, Claudio no se entregó, y León la tiene, para un cambio de juego. Aro Lozano, le pegó así, y salió, bien a la cobertura Bernal, queda en el césped, pero no hubo problema. Lo que se inquieta un poco Raúl, es la actuación de Carlos Hermosillo, ahí vemos el golpazo, de un balonazo que se llevó, parece que es Marcelino Bernal, porque algo sucede con Carlos Hermosillo, que en la selección mexicana, aquí está el disparo, donde golpea Bernal, y queda ahí tendido, ojalá se recupere, recuerdo la copa del Rey Fad, en donde Hermosillo llegó, no pesó, y se quedó en su lugar, Luis García después, y en esta gira, lleva dos intervenciones, Carlos Hermosillo, y no es el Hermosillo, que conocemos aquí en México, es un caso muy especial, el de Carlos Hermosillo, que ha sido goleador en México, muy reconocido, y en la selección, algo pasa con él. Estamos seguros que, por la mentalidad que tiene, que va a recuperarse. Bernal se va, a un costado, cuando nos veíamos ahí, la tribuna, veíamos una playera, de Colo Colo, de un equipo chileno, es un saludo, para toda la colonia chilena. ¿Para allá va a Ivo Gossay? Sí, parece ser, hay esa intención, aunque hasta el momento, la dictadura del Necaxa, por conocer su presidente, Enrique Borja, ha dicho que no hay, todavía, pláticas importantes, pero también me acordaba, y le mando un saludo, a Miguel Ángel Gamboa, ¿qué gol, falluelo? Sí, 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 ya tienes ahí, el oso de la semana. Oh, está para platicarlo, con Gamboa un rato, ahí veamos a Raúl Gutiérrez, que está listo, quizás, para jugar contra Nigeria, o quizás, hasta la Copa América, pero ahí está Raúl, Zague, recuperando, y tocando así, México, con 10 hombres, en este momento, Luis García, se fue a meter ahí atrás, porque Bernal, salió de la cancha, centro, Jorge Rodríguez, intentaba cortar, llegó Jaro Lozano, allá está Coyote, Zague, también va a bajar, México, con 10 hombres, bien Coyote, y Alberto, busca salir, buscando a Luis García, se mete, allá, para hacer las coberturas, el número 16, que ya está, en la cancha, que es John Gómez, aquí está Gómez, que, de repente, vimos un 16, ahí, dije, bueno, repetimos, son transmisiones, que trae usted, Televisa, realizadas, con técnicos, allá en Estados Unidos, que no tienen, la experiencia, ni la gran capacidad, técnica, de los mexicanos, y le va a pegar él, sí, fíjate que, él hizo el gol, con el que ganó, con el que ganó Nigeria, un disparo así, lejísimo, le pegó en la cara, a un nigeriano, se le cambió, el rumbo al balón, y le ganó a Nigeria, uno por cero, ahora, le pegó un mexicano, pero no hubo problema, ahí está, Claudio Suárez, y luego, Vidrio, aprovechando, los colombianos, su superioridad numérica, señor Campos, ahí está Jorge, haciendo una de las tuyas, pasó León, pero como un auténtico ferrocarril, nada más pasó, y le tocó la pelota, un manotazo por arriba, buena actuación hoy de Campos, una gran atajada, en el primer tiempo, achicándole, Arboleda, y luego una gran parada, un remate, un remate de Freddy Rincón, se acabó, señoras y señores, está terminando el partido, México y Colombia, quedan empatados, a cero, aquí está Marcelino Bernal, ya recuperado, sin embargo, el partido termina, cero a cero, vamos a hacer una pausa, y regresamos con los señores, Teodoro Cano, y Eduardo Trelles, a nombre de Javier Alarcón, y Raúl Sarmiento, gracias, México cero, Colombia cero. Se reitera que en la segunda parte, el equipo mexicano, mejoró bastante, en el sector defensivo, a la ofensiva, eso ya es otro cantar, muy distinto, si, ahí quedan todavía, muchas dudas, a la ofensiva, es cierto, se tuvo una excelente oportunidad, en este servicio, a Zague, que enfrenta a Higuita, salió muy bien, cargado hacia el primer poste, y Zague estrelló, su zurdazo, en el cuerpo del colombiano, y se fue a una gran oportunidad, para el equipo mexicano. Muy bien Higuita, aquí Zague dispara, viendo de reojo la portería, casi nunca coloca a Zague, simplemente dispara con potencia, y si está ahí el guardameta, pega, como sucedió, y aquí Campos, tendría Campos una más adelante, tan importante como las de Higuita, y en esta, por ejemplo, Aspe, estorba hasta el final, así que un 0 a 0 merecido, porque se hizo poco, para hacer un gol. Y ahí está Valderrama, en ese tiro de esquina, viene el remate de Freddy Rincón, a la derecha de Campos, en una gran atajada, es cierto, iba cerca, pero se necesitaban tener esos reflejos, para colgarse del esférico, de esta manera. Sí, muy bien Jorge Campos, muy bien el guardameta, del equipo mexicano, y así se fue el partido, esta fue muy importante, era difícil que pudiera, pensar de inmediato, bajar la pelota Luis García, nos parece que hizo lo adecuado, ahí amaga a Higuita, fíjate que vivo, que va a salir, y aguanta atrás, no se entrega, pensando que pueda recortarlo Luis García, Higuita muy bien también, responde como lo hizo Jorge Campos, el 0 a 0 se decretó al final, el equipo de Colombia, se mostró un poquito más entusiasta, en busca de la victoria, en la segunda parte, lanzó más gente hacia adelante, el equipo mexicano, siempre te va a rocar con muchas precauciones, asegurando mucho la pelota, pensando evidentemente, primero en no perder, que en ganar el partido, que era lo que buscaban, primero no perder, sin embargo, le dicen adiós a la posibilidad, de conseguir la Copa USA 85, aquí están las estadísticas, finales, en faltas casi parejos, 15 de México, 14 de Colombia, en tiros a gol, 20 en total, fueron muchos, parecen muchos, y como que no fue para tanto el partido, y te faltan los tiros desviados, fueron 5 de México, 7 de Colombia, 0 a 0, fue lo más justo, en ti, Marcelo Bartichotto, del América al Veracruz, a partir de la segunda vuelta, del próximo torneo, el equipo Tigres, fue el equipo que más gastó, 26 millones de nuevos pesos, por...